Se abre la sesión extraordinaria de la fecha. Muy buen día con todos y con todas. Buen día a los vecinos que nos siguen por las ondas de MiraTV. Y vamos en ese orden de ideas a tomar la lista del caso. Señorita Secretaria General, si lo hace pasar, listo. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarizo Núñez. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario. Entonces damos por instalada formalmente la sesión. Y vamos al siguiente punto. Señor alcalde, voy a dar lectura del auto número uno que nos ha remitido el jurado nacional en relación al tema a tratar el día de hoy. Instructivo el procedimiento de vacancia de autoridades municipales. En relación al quórum. Se debe respetar el quórum establecido para la instalación de una sesión extraordinaria que corresponde a la mitad más uno de los miembros hábiles del Consejo Municipal de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Además, el número legal de miembros del Consejo Municipal es la suma del alcalde y todos los regidores electos. El número miembro hábiles es el número legal menos el número de los miembros del Consejo que tengan licencia. Para aprobar la vacancia se requiere del voto favorable de los dos tercios del número legal de los miembros del Consejo Municipal. Votación. Todos los miembros del Consejo Municipal deben emitir su voto, ya sea a favor o en contra, incluso a los miembros contra quien vaya dirigida la solicitud de vacancia. Todos los miembros del Consejo Municipal deben emitir su voto, alcalde y regidores, ya sea a favor o en contra, incluyendo el miembro contra quien vaya dirigida la solicitud de vacancia. Se va a proceder a dar lectura de la solicitud de vacancia presentada por el señor Amos Augusto Leiva López. Señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Amos Augusto Leiva López, con DNI 0786-6253, con domicilio en Girón, Arica 371, del Distrito de Miraflores, Provincia de Lima, y con domicilio procesal en Avenida Nicolás de Piérola, 938, oficinas 210, cercano de Lima, a usted respetuosamente digo. Petitorio. Al amparo del artículo 63 de la ley número 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el artículo 22, numeral 9 de la acordada, solicito la vacancia del ciudadano Jorge Vicente Muñoz Wells, del cargo del alcalde de la Municipalidad Estrital de Miraflores, Provincia de Lima, Departamento de Lima, Fundamentos de Hecho y Derecho. Primero, el ciudadano Jorge Vicente Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Estrital de Miraflores, ha incurrido en la causal de vacancia, contemplada en la ley 27972, en sus artículos 63 y 22. Esto es, al aprobar y cobrar bonificaciones indebidas en los meses de julio y diciembre del año 2011 y en el mes de julio del 2012. Segundo, el artículo 21 de la ley orgánica de municipalidades, ley número 27972, precisa que el alcalde provincial o distrital, según sea el caso, desempeña su cargo a tiempo completo y es rentado mediante una remuneración mensual fijada por acuerdo de consejo municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión. El acuerdo que la fija será publicado obligatoriamente bajo responsabilidad. El monto mensual de la remuneración del alcalde es fijado discrecionalmente de acuerdo a la real y tangible capacidad económica del gobierno local, previa a las constataciones presupuestales de ser el caso. La misma que anualmente podrá ser incrementada con arreglo a ley, siempre y cuando se observe estrictamente las exigencias presupuestales y económicas propias de su remuneración. Tercero, así, con fecha 31 de enero del 2011, se expidió el acuerdo de consejo número 011-2011-MM, que ha determinado la remuneración mensual del alcalde en la suma de 7.800 nuevos soles. Cuarto, el artículo cuarto numeral primero de la ley marco del empleo público, ley número 28175, precisa que El funcionario público es el que desarrolla funciones de preeminencia política reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y o dirigen organismos o entidades públicas. El funcionario público puede ser A. De elección popular directa y universal o confianza política originaria. B. De nombramiento y remoción regulados. C. De libre nombramiento y remoción. Por ende, queda claro que Jorge Vicente Muñoz Güell es un funcionario público y que tiene derecho a tener una remuneración mensual fijada por el Consejo Municipal. C. Quinto, el alcalde de la Municipalidad Rital de Miraflores ha cobrado durante el ejercicio del año 2011 de 14 sueldos y en el primer semestre del año 2012, 7 sueldos, lo que en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en casos anteriores, los ha considerado indebidos e ilegales, vulnerando así la normativa precitada. C. Se debe hacer recordar que si existen funcionarios y o servidores que cobran tal cantidad de sueldos a la fecha o algunas bonificaciones especiales, se debe a que son derechos adquiridos como efectos de la aplicación de diversos pactos colectivos o leyes de presupuesto que hayan permitido este tipo de adquisición de derechos. En pero, para el presente caso, no se aplica en vista de que el funcionario alcalde ingresó recién en la gestión 2011 a fin de cumplir su periodo hasta el año 2014. Así tenemos que el artículo 6 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año Fiscal 2011, Ley número 29.626, señala que queda prohibido en las entidades del nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas anteriormente. Sétimo, también el artículo 7 de la Ley 29.626, precisa que los funcionarios y servidores nombrados y contratados reciben las siguientes bonificaciones. A. Los aguinaldos por fiestas patrias y Navidad, que se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a los meses de julio y diciembre, respectivamente, cuyos montos ascienden cada uno hasta la suma de 300 nuevos soles. B. La bonificación por escolaridad, que se incluye en la planilla de pagos correspondiente al mes de enero y cuyo monto asciende hasta la suma de 400 nuevos soles. B. Octavo, ante lo precedentemente expuesto, ¿cómo se explica que el alcalde distrital Jorge Vicente Muñoz Wells haya cobrado más dinero del que está permitido por ley? Se le ha pagado como si formara parte del plantel laboral, como un trabajador más y como si éste se encontrara inmerso dentro de un pacto colectivo o un derecho adquirido. B. Es claro que no está sometido a ningún pacto colectivo de trabajo ni tampoco se le puede aplicar bonificaciones adicionales contrarias a la ley. B. Esta situación está perjudicando a la comuna y al presupuesto otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que ha incurrido en la causal de vacancia establecida en el artículo 63 y el numeral 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. Décimo, la norma que establece la atribución de contratación del alcalde guarda estrecha relación con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que el alcalde debe proteger los bienes municipales y que la norma en mención lo que pretende es tutelar los bienes públicos que pertenecen al Estado, que están al servicio de la localidad determinada y controlar el poder que se otorga a aquellas personas que son elegidas para representarla de tal manera que haga un buen uso. Todos aquellos bienes y rentas que reciben procurando el máximo beneficio para la colectividad y que de ninguna manera se utilice al cargo en beneficio propio o de terceros. Jurisprudencia, Resolución 112-2005 del Jurado Nacional de Elecciones. 11. Así lo ha definido el pleno del Jurado Nacional de Elecciones en la resolución número 00556-2011 del 31 de mayo del presente año que se transcribe a continuación. Así, en el presente caso, es sabido que el ingreso mensual otorgado a los alcaldes aprobado por cada Consejo Municipal, según corresponda, es un ingreso por todo concepto, por lo que estos no pueden encontrarse a efectos al cobro de bonificaciones y gratificaciones. Por tal razón, a juicio de este Supremo Tribunal Electoral, los hechos expuestos comprometen la actuación del alcalde, razón por la cual se ha infringido en este aspecto la prohibición contenida en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Maxime, cuando se advierte de los actuados que dicho monto dinerario recepcionado de manera indebida no ha sido devuelto ante la misma Administración Municipal. Esto último, a todas luces, prueba la existencia de un provecho pecuniario respecto de los recursos municipales por parte de la autoridad. Medios de prueba y anexos. Se anexa a la presente la siguiente documentación. Primero, documento nacional de identidad del recurrente que acredita ser vecino del distrito de Miraflores. Segundo, copia del acuerdo de consejo número 011-2011-MM de fecha 31 de enero del 2011. Tercero, reportes sobre el gasto total del personal de la Municipalidad de Miraflores, del que se aprecia el aguinaldo o gratificaciones pagadas por el alcalde en julio y diciembre del 2011 y en julio del 2012. Por lo expuesto, a ustedes solicito, se sirva correo de traslado a la Municipalidad Distrital de Miraflores, provincia de Lima, región de Lima, para que se prosiga con el trámite correspondiente. Otro sí, se adjunta el pago del derecho de traslado conforme al tupe del Jurado Nacional de Elecciones. Suscribe el abogado Alberto Fernando Bayón Landa Córdoba y el señor Amos Leiva López, Amos Augusto Leiva López. Se va a proceder a dar lectura al escado del doctor Jorge Muñoz Wells. Señores miembros del Consejo de la Municipalidad Distrital de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, identificado con documento nacional de identidad 07773463, alcalde del Distrito de Miraflores, señalando domicilio procesal en avenida Larco 400 Miraflores, en los seguidos por Amos Augusto Leiva López sobre solicitud de vacancia, a usted con el debido respeto me presento y digo que dentro del plazo otorgado cumplo con efectuar mi descargo a las insubsistentes e infundadas imputaciones efectuadas por el señor Amos Augusto Leiva López, contenidas en su solicitud de vacancia presentada al Jurado Nacional de Elecciones con fecha 16 de octubre del 2012, las mismas que rechazo y contradigo conforme a los fundamentos de hecho y de derechos siguientes. Primero, argumentos de la solicitud de vacancia. Conforme al tenor de la solicitud de vacancia presentada por el señor Amos Augusto Leiva López, los argumentos principales para efectuar dicha petición son los siguientes. Primero, que el recurrente en su condición de alcalde del Distrito de Miraflores incurre en causal de vacancia contemplada en el numeral 9 del artículo 22 y 63 de la ley número 27972, al haber aprobado y cobrado bonificaciones indebidas en los meses de julio y diciembre del 2011 y en el mes de julio del 2012. Segundo, que los 14 sueldos cobrados en el 2011 y los 7 sueldos cobrados en el 2012 por el recurrente en su condición de alcalde del Distrito de Miraflores son indebidos e ilegales, según lo definido en la resolución número 112-2005 del Jurado Nacional de Elecciones y la resolución número 0056-2012 del Jurado Nacional de Elecciones. Tercero, que el artículo 6 de la ley número 29.626, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año Fiscal 2011, prohíbe el reajuste e incremento de remuneraciones y bonificaciones y la creación de nuevas bonificaciones, entre otros. Asimismo, el artículo 7 de la precitada ley establece los aguinaldes de fiestas patrias y Navidad, asciende a la suma de 300 nuevos soles y bonificación por escolaridad de 400 nuevos soles, por lo que se ha cobrado más dinero del permitido por ley, como si me encontrara inmerso dentro de los pactos colectivos. Cuarto, que la cobranza de más dinero del que está permitido por ley guarda relación estrecha con el artículo 63 de la ley 27972, que establece que el alcalde debe proteger los bienes municipales y que de ninguna manera se utilice el cargo de beneficio propio. Segundo, fundamentos del descargo. Primero, para peticionar la vacancia, el solicitante intencionalmente parte de la premisa errada, que las bonificaciones por fiestas patrias y Navidad percibidas por el alcalde son derivadas de pactos colectivos. En principio, corresponde aclarar y o precisar que las bonificaciones percibidas por mi persona como alcalde del Distrito de Miraflores no se derivan de pacto o convenio colectivo celebrado entre la Municipalidad de Miraflores y sus trabajadores, sino que generan de la aplicación estricta del numeral 2 del artículo 4º de la ley 28.212, que expresamente señala lo siguiente. Los altos funcionarios y autoridades del Estado a que se refiere el artículo 2 de la presente ley reciben 12 remuneraciones por año y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre, cada una de las cuales no puede ser mayor a una remuneración mensual. Por su lado, el literal K del artículo 2 de la mencionada ley considera, entre otros, a los alcaldes cristales dentro de la relación de altos funcionarios y autoridades del Estado y, por tanto, dentro de los alcaldes remunerativos que contempla el numeral 2 del artículo 4º de la ley 28.212. Por lo que resulta ajustado a ley que un alcalde esrital reciba cada año 12 remuneraciones y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre, respectivamente, que hacen un total de 14 remuneraciones, monto exacto de remuneraciones que precisamente recibí durante el ejercicio 2011, 12 remuneraciones y dos gratificaciones y 11 remuneraciones en lo que va del ejercicio 2012. Al mes de octubre, 10 remuneraciones y una gratificación por fiestas patrias, conforme se advierte de las boletas de pago que se adjuntan al presente. Reitero entonces que las gratificaciones percibidas por mi persona no se derivan o generan del cumplimiento de pacto o convenio colectivo, sino de la aplicación estricta del numeral 2 del artículo 4º de la ley 28.212 y porque además los beneficios laborales, bonificaciones y gratificaciones percibidas por los trabajadores de la Municipalidad de Miraflores en aplicación del convenio colectivo para el ejercicio 2011 y 2012, acta final de convención colectiva 2011, comisión paritaria y acta final comisión paritaria 2012, son diferentes tanto en concepto como en su número, a las percibidas como alcalde del Distrito de Miraflores, conforme se demuestra de la simple comparación de las bonificaciones y gratificaciones percibidas por los trabajadores y las gratificaciones del alcalde durante los ejercicios 2011 y 2012, que se consignan en las boletas de pago que se adjuntan como medio probatorio y que para mayor ilustración se detallan en los cuadros números 1 y 2 siguientes. En este sentido, constituye un hecho indiscutible que los beneficios laborables, bonificaciones y gratificaciones percibidos por los trabajadores de la Municipalidad de Miraflores en cumplimiento de los pactos colectivos correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, son distintos tanto en concepto como en el número o cantidad de los mismos en relación a los menores beneficios, gratificaciones recibidos por el alcalde de Miraflores, por tanto, no es cierto, verás, que estos últimos pagos se deriven del cumplimiento de convenios colectivos celebrados entre trabajadores y la Municipalidad de Miraflores o que se encuentren fuera del marco de ley, como erradamente afirma el denunciante, siendo entonces manifiestamente evidente que son dicho argumento el denunciante parte de una premisa errada, por lo que resulta insusistente y deslenable toda su recomendación jurídica que pretende sustentar el recurrente ha incurrido en causal de vacancia y por ende, si el hecho es inexistente, no existe infracción alguna sancionable con vacancia. Maxime que la conducta o hechos anotados no está contemplado explícitamente en el numeral 9 del artículo 22 y 63 de la ley 27972 como supuesto causal de vacancia conforme más adelante se desarrolla. Segundo, las resoluciones números 112-2015 y 0056-2012 del Jurado Nacional de Elecciones que mencione el solicitante no resuelven sobre solicitud de vacancia por efectuar cobros de gratificaciones derivadas de la ley 28.212, sino de cobro por otros conceptos y de beneficios generados de pactos colectivos. Sin perjuicio de los argumentos expuestos en el numeral precedente que consideramos son suficientes para desestimar la solicitud de vacancia, en mi contra, atendiendo al petitorio de vacancia en base a pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, resulta pertinente que el Consejo Municipal tenga conocimiento que de una simple lectura de la resolución 112-2005 del Jurado Nacional de Elecciones publicada en el Diario Oficial del Peruano el 19 de mayo del 2005, se advierte que dicha resolución resuelve la vacancia del alcalde provincial de Utcubamba por lo siguiente. Primero, favorece con contratos celebrados por dicha municipalidad. Segundo, préstamos no devueltos. Y tercero, por adelanto de pago de sus remuneraciones, es decir, ninguno de los hechos anotados están referidos al cobro legal de gratificaciones en julio y diciembre en aplicación del numeral 2 del artículo 4º de la Ley 28.212, que es el caso del recurrente, por lo que no resulta la aplicación al presente caso la referida resolución. Asimismo, también de una simple lectura de la resolución número 0056-2012 del Jurado Nacional de Elecciones publicada en el Diario Oficial del Peruano el 5 de julio del presente año, se advierte que dicha resolución resuelve la vacancia del alcalde distrital de Gregorio Albarracín Lanchipa del Departamento de Tacna por haber cobrado lo siguiente. Primero, el aguinaldo del mes de julio. Segundo, la asignación por aniversario de Tacna. Tercero, la asignación por el Día del Trabajador. Y cuarto, por aguinaldo del mes de diciembre derivados de pacto colectivo. Es decir, ninguno de los hechos anotados están referidos al cobro legal de gratificaciones en julio y diciembre en aplicación del numeral 2 del artículo 4º de la Ley 28.212. Y es más, la motivación de la referida resolución está centrada en que los alcaldes se encuentren fuera del marco de aplicación de los beneficios otorgados a través de un pacto colectivo, que no es el caso del recurrente. Por lo que igualmente, no resulta de aplicación al presente caso la precitada resolución. Consecuentemente, no es cierto que los pronunciamientos antes acotados del Jurado Nacional de Elecciones hayan resuelto sobrehechos similares a los que se dan con toda legalidad en la Municipalidad de Miraflores. Y menos aún, en las citadas resoluciones se ha determinado como indebidos o ilegales el cobro de gratificaciones en julio y diciembre percibidos en aplicación del numeral 2 del artículo 4º de la Ley 28.212. Por tanto, no constituyen precedentes válidos para amparar la solicitud de vacancia presentada y maximen que la resolución número 00556-2012 del Jurado Nacional de Elecciones fue dejada sin efecto con la resolución número 0671-2012 del Jurado Nacional de Elecciones publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de agosto del presente año. Tercero, el artículo 6º de la Ley 29.626 no es aplicable para amparar solicitud de vacancia. En efecto, el artículo 6º de la Ley 29.626 Ley de Presupuestos del Sector Público para el año fiscal 2011 que prohíbe el reajuste e incremento de remuneraciones y bonificaciones y la creación de nuevas bonificaciones entre otros no constituye sustento legal para amparar la presente solicitud de vacancia por las razones siguientes. Primero, por cuanto no es causal o supuesto de vacancia que contemple el numeral 9 del artículo 22 y 63 de la Ley 27972 el reajuste e incremento de remuneraciones y bonificaciones o la creación de nuevas bonificaciones. En todo caso, un eventual hecho de esta naturaleza está sujeto a control posterior a través de los órganos del Sistema Nacional de Control previsto en la Ley 27.785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Segundo, por cuanto el Consejo Municipal debe recordar que la actual gestión municipal a mi cargo a través del Consejo Municipal no reajustó o incrementó remuneraciones o bonificaciones del alcalde del Distrito de Miraflores. Por el contrario, se han mantenido los mismos montos 7.800 fijados por el exalcalde Manuel Macías Ollanguren durante el 2011 y lo que va del 2012. Conforme se advierte del artículo primero del Acuerdo de Consejo número 011-2011-MM de fecha 31 de enero del 2011 y las boletas de pago del exalcalde mencionado. Por lo expuesto, reitero que el artículo 6 de la Ley 29.626 Ley de Presupuestos del Sector Público para el año fiscal 2011 no constituye sustento legal para amparar la presente solicitud de vacancia. Cuarto, el artículo 7 de la Ley 29.626 no es aplicable para amparar solicitud de vacancia. Por otro lado, las disposiciones del artículo 7 de la Ley 29.626 que establece los aguinaldos de fiestas patrias y Navidad ascienden hasta la suma de 300 nuevos soles y bonificación por escolaridad de 400 nuevos soles según refiere el solicitante. Igualmente, no son aplicables a mi caso y a mi condición de alcalde de Miraflores por las razones siguientes. Primero, por cuanto, los aguinaldos y gratificaciones y bonificaciones previstos en el numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley 29.626 son aplicables sólo para funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, obreros permanentes y eventuales del sector público, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y los pensionistas a cargo del Estado, supuestos los cuales no se encuadra en mi caso, por ser una autoridad designada por elección popular, cuyas remuneraciones se rigen por otra ley conforme menciono en el párrafo siguiente. Segundo, por cuanto, las remuneraciones y gratificaciones de los alcaldes distritales, al igual que otros funcionarios y autoridades del Estado, se regulan por la Ley 28.212 y principalmente por las disposiciones contenidas en el numeral 2 del artículo 4º, las cuales contemplan 12 remuneraciones por año y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre, 14 remuneraciones que son las que precisamente recibí en el 2011 y 11 remuneraciones en lo que va del año 2012. Conforme se advierte en mis boletas de pago, no advirtiéndose en dichas boletas la percepción de las gratificaciones y bonificaciones establecidas en pacto colectivo para los trabajadores de la Municipalidad de Miraflores y menos las previstas en el artículo 7º de la Ley 29.626 que menciona el solicitante. Consecuentemente, el artículo 7º de la Ley 29.626, Ley de Presupuestos del Sector Público por el año Fiscal 2011, no constituye sustento legal para amparar la presente solicitud de vacancia, a men de tener claro que una ley general no deroga ni afecta una ley especial como es la propia Ley 28.212. Quinto, atipicidad del hecho denunciado para declarar vacancia. De acuerdo a los fundamentos expuestos en el numeral 1 del presente escrito, se encuentra acreditado que las gratificaciones percibidas por mi persona como alcalde del Distrito de Miraflores no se derivan de pacto o convenio colectivo celebrado entre la Municipalidad de Miraflores y sus trabajadores, sino de la aplicación estricta del numeral 2 del artículo 4 de la ley 28.212. Por lo mismo, la referida conducta no se adecua a la causal de vacancia prevista en el numeral 9 del artículo 22 y 63 de la ley 27.972. Conviene también tener presente que la causal de vacancia prevista en el numeral 9 de los artículos 22 y 63 de la ley 27.972 está referida la prohibición de los alcaldes y regidores de contratar o rematar obras o servicios públicos así como adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes siendo su transgresión causal de vacancia de sus cargos. Prohibiciones antes mencionadas que en el presente caso no han sido transgredidas por el recurrente y tampoco se puede llegar a interpretaciones extensivas por cuanto el código de gratificaciones durante el ejercicio 2011 y en lo que va del año 2012 una más reitero se han efectuado en aplicación estricta del numeral 2 del artículo 4 de la ley 28.212 y por lo mismo no han sido percibidas en cumplimiento de pacto colectivo alguno y además las mencionadas gratificaciones no constituyen hechos referidos a servicios públicos y menos a la adquisición de bienes de la municipalidad de Miraflores por lo que la referida conducta no se adecua a la causal de vacancia prevista en el numeral 9 del artículo 22 y 63 de la ley 27972 adicionalmente corresponde tener presente que el propio jurado nacional de elecciones respecto a la interpretación del artículo 63 de la ley 27972 en la resolución número 0144 guión 2012 del jurado nacional de elecciones ha establecido que la concurrencia de la citada causal de vacancia exige la verificación de los siguientes elementos a si existe un contrato en el sentido amplio del término cuyo objeto sea un bien municipal b se acredite la intervención en calidad de adquiriente o transferente de la autoridad como persona natural o interpósita persona o de un tercero con quien el alcalde tenga un interés propio o directo c un conflicto de intereses entre la actuación del alcalde como autoridad y su posición o actuación como persona particular es decir se exige como paso inicial la constatación que el acto o los actos cuestionados sean constitutivos de contratos sobre bienes municipales supuestos antes acotados que igualmente no concurren en el presente caso denunciado considerando que la conducta denunciada resulta típica para sancionar con vacancia conviene recordar el tribunal constitucional en uniforme jurisprudencia recogiendo la sentencia recaída en el expediente número 2192-2004 guión A guión TC señala que el subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones sean estas penales o administrativas estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal en ese sentido considerando que las gratificaciones cuestionadas se han percibido en aplicación del numeral 2 del artículo 4 de la ley 28.212 resulta manifiestamente evidente que la conducta que se me atribuye desde la perspectiva punitiva constituye un hecho atípico por no encontrarse tipificada dicha conducta como causal de vacancia y por tanto exento de una declaratoria de vacancia debiéndose rechazar la misma maxime que conforme el principio de legalidad consagrado en el literal D del inciso 24 del artículo 2 de la constitución nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa en equivoca como infracción punible principio que también es recogido en la declaración universal de derechos humanos en el artículo 11 numeral 2 la convención americana sobre derechos humanos artículo 9 y el pacto internacional de derechos civiles y políticos artículo 15 consecuentemente resulta claro que la conducta que se me atribuye no se adecua a la causal de vacancia previstas en el numeral 9 del artículo 22 y 63 de la ley 27972 por tanto si el hecho es inexistente no existe infracción alguna sancionable con vacancia debiéndose por lo mismo desestimar la petición de vacancia conforme a ley quinto el peticionante no prueba la causal de vacancia constituye principio procesal que la carga de la prueba corresponde a quien afirma un hecho por lo que corresponde en este caso que el solicitante demuestre que se ha configurado la causal de vacancia que le sirve de argumento para sostener su postura en la presente solicitud de vacancia tal exigencia aprobatoria sin embargo en este caso no ha sido satisfecha por el solicitante pues de los actuales se verifica que no presenta ningún documento que demuestre que el recurrente ha cobrado bonificaciones y gratificaciones derivadas de pactos colectivos del 2011 y 2012 siendo importante tener presente que el reporte sobre el gasto total del personal de la municipalidad de Miraflores que adjunta el solicitante como medio probatorio no resulta suficiente ni idóneo para crear convicción que mi persona ha incurrido en la causal de vacancia dicho argumento lo único que evidencia es la percepción de gratificaciones legales tanto en el 2011 como en el 2012 en aplicación del numeral 2 del artículo 4º de la ley 28.212 por lo expuesto dado que entre otras cosas no se ha cumplido con el apotezma jurídico todo aquel que aliga un hecho debe probarlo por lo que en consecuencia corresponde se rechace la solicitud de que motiva la presente maxime que de los medios probatorios que se adjuntan a este escrito se evidencia claramente que el recurrente no ha percibido bonificaciones o gratificaciones derivadas de pactos colectivos 6.612 necesidad de verificación del principio de legalidad para resolver la solicitud de vacancia finalmente como quiera que se está pretendiendo bajo una conducta típica invocar una causal de vacancia es importante que el consejo municipal tenga en cuenta que en la administración pública el funcionario público solo está facultado para hacer aquello reseñado en la ley en su reglamento de funciones no puede hacer más de lo permitido de acuerdo a las normas sobre la materia requiere para actuar de una potestad de una autorización legal es la exigencia sustentada en el principio de vinculación positiva de la administración pública la ley del procedimiento administrativo general ley número 27 444 consagra este punto al considerar en su artículo cuarto número 1 1 principio de legalidad las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución la ley y al derecho dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas y el artículo 65 61 que trata la competencia administrativa que tiene como fuente la constitución y la ley asimismo por la ley marco del empleo público ley número 28 175 artículo cuarto numeral 1 principio de la legalidad los derechos y obligaciones que generen el empleo público se enmarcan dentro de lo establecido en la constitución política leyes y reglamentos el empleado público en el ejercicio de su función actúa respetando el orden legal y las facultades que la ley le señala también es conocido como el principio de legalidad negativa mediante el que un funcionario público no puede realizar acto administrativo alguno sin ley que lo autorice expresamente para ello criterio legal ya ha sido analizado por la jurisprudencia constitucional en efecto el tribunal constitucional en el expediente número 2939 guión 2004 guión AA guión TC también respecto al principio de legalidad ha establecido que la capacidad jurídica de la administración pública está sometida al principio de legalidad que implica que los entes públicos no pueden entrar en el tráfico jurídico ilimitadamente salvo las prohibiciones o limitaciones que el ordenamiento puede contener esto es más o menos lo propio de la capacidad privada por el contrario sólo pueden enhebrar relaciones allí donde una norma les autoriza ello ello es así en la medida en que la administración en el ejercicio de funciones públicas y potestades no puede invocar un supuesto principio de presunción general de aptitud o libertad al ejercer un poder de naturaleza pública debe someterse a los límitos previstos en el artículo 45 de la constitución en este sentido considerando que la causal de vacancia prevista en el numeral 9 del artículo 22 y 63 de la ley 27972 sólo está referida a la prohibición de los alcaldes y regidores de contratar o rematar obras o servicios públicos así como adquirir directamente o por interpósita personas sus bienes el consejo municipal y eventualmente el jurado nacional de elecciones en cumplimiento estricto del principio de legalidad no pueden tomar decisiones manifiestamente contrarias al texto expreso y claro de la ley pues incurriría en el delito de prevaricato en el caso de los miembros del jurado nacional de elecciones estando a los argumentos glosados y los medios probatorios que se aportan resulta manifiestamente claro que las remuneraciones y gratificaciones durante el año 2011 y 2012 han sido percibidas en aplicación estricta del numeral 2 del artículo cuarto de la ley 28.212 ley que es importante recordar ha sido objeto de control de constitucionalidad por parte del tribunal constitucional a través de la sentencia recaída en el expediente 0038 guión 2004 guión AI guión TC no encontrando ningún vicio de inconstitucionalidad reafirmando por el contrario en su fundamento 2 para el caso de los funcionarios y autoridades del estado entre los cuales se encuentran los alcaldes ritales que tales funcionarios reciben 12 remuneraciones por año y 2 gratificaciones en los meses de julio y diciembre por tanto pido a ustedes dar por asuelto el traslado de la solicitud de vacancia y rechazar la misma en todos sus extremos declarándola infundada en su oportunidad conforme a ley primero otro sí que en calidad de medios probatorios ofrezco el mérito de las siguientes primero boletas de pagos del recurrente correspondiente al ejercicio 2011 12 remuneraciones y 2 gratificaciones 11 remuneraciones en lo que va del ejercicio 2012 al mes de octubre 10 remuneraciones y una gratificación por fiestas patrias segundo boletas de pagos del trabajador Canepa Hernández Eric Arón correspondiente al ejercicio 2011 y 2012 donde están consignadas todas las bonificaciones y gratificaciones percibidas en ejecución del pacto colectivo 2011 y 2012 para efectos de su comparación con los beneficios percibidos por el alcalde del distrito de Miraflores tercero acta final de convención colectiva 2011 comisión paritaria donde constan los beneficios y gratificaciones correspondientes al ejercicio 2011 cuarto acta final comisión paritaria 2012 donde constan los beneficios y gratificaciones correspondientes al ejercicio 2012 quinto acuerda de consejo número 011 guión 2011 guión mm de fecha 31 de enero del 2011 que no demuestra reajuste o incremento de remuneraciones del alcalde Jorge Muñoz Güell sino por el contrario mantiene el mismo monte remunerativo del exalcalde Manuel Macías Ollanguren que también cobró gratificaciones en julio y diciembre por ser legales sexto acuerdo de consejo número 023 guión 2007 guión mm de fecha 16 de abril del 2007 que fija la remuneración del exalcalde Manuel Macías Ollanguren en la suma de 7800 séptimo boletas de pago del exalcalde Manuel Macías Ollanguren correspondiente a los ejercicios 2007 2008 2009 y 2010 quien también percibió 14 remuneraciones octavo resolución número 0057 guión 2005 del jurado nacional de elecciones publicada en el diario oficial del peruano el 5 de julio del 2002 noveno resolución número 112 guión 2005 del jurado nacional de elecciones publicada en el diario oficial del peruano el 19 de mayo del 2005 décimo resolución número 0671 guión 2012 del jurado nacional de elecciones publicada en el diario oficial del peruano el 24 de agosto del presente año 11. Resolución número 144-2012 del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 26 de marzo del presente año. Segundo, otro sí. Que en calidad de anexos, adjunto a las siguientes instrumentales. Primero, copia certificada de los instrumentos mencionados del numeral del 1 al 7 del primer otro sí. Segundo, copia simple de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones mencionadas en el numeral 8 al 11 del primer otro sí. Sí. Tercero, copia simple de la sentencia requerida en el expediente 2192-2004 del Tribunal Constitucional. Copia simple de la sentencia requerida en el expediente número 2939-2004 del Tribunal Constitucional. Copia simple de la sentencia requerida en el expediente 0038-2004 del Tribunal Constitucional. Copia simple de mi DNI. Tercero otro sí digo, que llama poderosamente la atención que el solicitante de la vacancia al momento de interponer su petición se encuentra registrado como partidario del Partido Popular Cristiano, PPC, según el padrón de afiliados del registro de organizaciones políticas que se adjunta. Tercero otro sí digo, que para mayor ilustración adjuntamos los informes legales siguientes, del doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, que señala que el cobro de rectificaciones en julio y en diciembre es legal. Segundo, del estudio de Chocopar, que concluye por la legalidad en el cobro de remuneraciones por mi parte. Miraflores, 19 de noviembre, suscrito por el señor Jorge Muñoz Wells. Con fecha 22 de noviembre, el doctor Jorge Muñoz Wells remite una ampliación de un informe legal por parte del estudio Alvarado Dodero Consultores. Es todo, señor alcalde. Muy bien, habiéndose cumplido entonces con haber escuchado lo que ha planteado el señor solicitante de la vacancia y habiéndose escuchado mi descargo, vamos a proceder con el instructivo del Jurado Nacional de Elecciones a llamar al solicitante de la vacancia. Señor Amos Augusto Leiva López, o su abogado, el señor Alberto Fernando Bayón Landa Córdoba. Está presente, señor alcalde. Bien, puede hacer uso de la palabra como manda el instructivo también. Señor alcalde, señores regidores, ya se han escuchado los cargos de la solicitud de vacancia, por lo que solo voy a hacer una pequeña precisión. El Jurado Nacional de Elecciones, como órgano autónomo constitucional, ha venido desarrollando el artículo 63. Es cierto que el artículo 63 original en la ley orgánica solo tiene siete reglones, pero según el jurado ha ido viendo las situaciones que se han ido generando en todo este desarrollo de las municipalidades y ha ido incorporando algunos contratos y algunas situaciones que se han producido en las municipalidades y que ha ido considerando que son ilegales, en consecuencia ha ido ampliando el artículo 63 de acuerdo a sus resoluciones y basado en que la segunda parte del artículo 63 establece que los contratos, a eso se refiere, que los contratos, entonces el jurado ha considerado que muchos hechos realizados por los alcaldes conllevan a unos contratos que según el jurado son ilegales, que han sido en perjuicio de la municipalidad y han considerado que estarían incursos en el artículo 63. Esto ha venido siendo desde el año 2005 que ha sido un pleno, en el 2006 ha habido cambio de pleno y ahora hay otros miembros del pleno. Entonces, cuando se ha presentado la solicitud era en base a los lineamientos y a las resoluciones que había expedido el pleno del año 2006 a esta fecha. Entonces, ahora hay dos nuevos miembros del pleno que yo honestamente no lo sé si van a seguir en el lineamiento que ha venido el anterior pleno o no, porque no necesariamente los obliga. Tanto es así que en las elecciones municipales el anterior pleno se decidía ciertas resoluciones de inscripción de candidatos de una forma y para estas del 2010 todos venían con esas normas y este pleno decía, no señor, eso es otro pleno con otras elecciones y otros criterios. Entonces, como eso le digo, el planteamiento que se ha hecho es en base a lo que el jurado ha venido haciendo y ha venido resolviendo. Ya la solicitud de vacancia se ha presentado, se ha leído, no voy a repetir de nuevo lo que se ha dicho, pero en base a eso es que se ha considerado que todo cobro que hace un alcalde fuera de la ley es causal de vacancia. Ese es el planteamiento que se ha hecho y más bien yo he sentido acá un clima hostil, ¿no? O sea, a mí no me afecta, porque si yo tuviera algún problema no hubiese venido. Más bien es la oportunidad del señor alcalde de que se le ha puesto la pelota en el punto del penal, sin arquero y a ver si mete penal. Y el jurado es el árbitro que tendrá que decir si hubo penal o la bola salió del arco. Por eso, señor alcalde, señores regidores, yo es todo lo que tengo que decir y solicito que se declare fundada la solicitud de vacancia. Gracias. Bien, muchas gracias. De acuerdo al instructivo, el jurado nacional de elecciones me corresponde a mí hacer una apreciación. Frente a lo dicho por el abogado de la parte solicitante, me corresponde a mí hacer una réplica. Quiero comenzar la réplica resaltando algo que ha dicho el propio doctor Bayón Landa. Esta es una situación donde la solicitud es viable en tanto los cobros se hayan hecho fuera de la ley. Lo ha dicho el abogado que ha presentado la solicitud de vacancia, no yo. Lo que sí tengo que decir yo es que los cobros que he realizado se han hecho dentro del marco de la ley, de acuerdo con la 28.212. Eso es contundente y el doctor Bayón Landa lo sabe. El doctor Bayón Landa sabe que los argumentos que él ha invocado son incorrectos. El doctor Bayón Landa, dándole su servicio profesional al señor Amos Leiva, ha invocado dos resoluciones del jurado nacional de elecciones. Una, la resolución 115 del 2005, que habla sobre situaciones de vacancia que se producen por contratos de servicios, contratos de compras, contratos que un alcalde en provincias, de manera ilegal y en forma antiética, realizó. No es el caso. También, perdón, es la resolución 112 del 2005, preciso eso. También ha invocado la resolución 556 del año 2012, de un caso muy sonado en Tacna, el caso de Gregorio Albarracín Llanquipa, que el alcalde de ese lugar cobraba, fundamentalmente, temas que venían de pactos colectivos, que tampoco es el caso. Como lo he demostrado claramente, no hay un solo cobro realizado por mi persona que provenga de pactos colectivos o de alguna otra situación que no provenga de fuente legal. Los cobros que realiza el alcalde Miraflores, todos han sido formulados de acuerdo a una fuente legal. Y eso es lo que rescato de lo mencionado por el abogado Bayón Landa. Otro de los temas que es muy importante que nosotros tengamos claro es que cualquier solicitante de una vacancia lo puede hacer y puede activar todo el aparato y se pueden generar estas solicitudes y hay que escuchar, hay que descargar y hay que votar. Pero no se ha cumplido con el apotecma jurídico que dice que todo aquel que alega un hecho tiene que probar lo que alega. No hay un solo elemento en las solicitudes presentadas por el señor Ramos Leiva y su abogado que prueben con claridad lo que ellos dicen. Más bien hay una serie de situaciones inconexas que me hacen recordar un poco a la pesca de arrastre. Por algún lugar quieren agarrar algo y no hay nada. Yo he presentado un expediente, un descargo de cerca de 200 folios con lo que ustedes han escuchado, más pruebas, más tres informes legales de prestigiosos juristas. ¿Quiénes son estos prestigiosos juristas? Uno de los informes que obra en autos es del estudio Checopar, firmado por quien debe ser hoy en día el máximo exponente del derecho administrativo en el Perú, el doctor Jorge Danós. Ese es uno. Hay otro que ha sido también presentado al expediente por el maestro, precisamente, del señor Bayón Landa, por quien lo llevó en algún momento al Jurado Nacional de Elecciones como secretario técnico. Me refiero al doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, que además, en su oportunidad, fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Al igual que el estudio Checopar, ¿qué dice el doctor Manuel Sánchez Palacios? El doctor Manuel Sánchez Palacios concluye tajantemente que los cobros realizados tienen fuente legal y que, por ende, están bien realizados y que, por consecuencia, no existe causal de vacancia, entre otras cosas. Pero quiero detenerme a algo que ustedes, señores miembros del Consejo, deben haber leído y deben haber estudiado con toda claridad. Los propios miembros del Jurado Nacional de Elecciones cobran las gratificaciones que este solicitante le está tratando de negar por fuente legal al alcalde. Entonces, sería una suerte medio esquizofrénica porque los propios miembros del Jurado Nacional de Elecciones cobran estas gratificaciones. Que no está mal, porque eso proviene de fuente legal, de la Ley 28.212. Me hubiese gustado escuchar al doctor Bayón Landa, me hubiese gustado escucharlo, que me diga cómo se destruye la posibilidad de cobrar de acuerdo con la Ley 28.212. La ley es clara, señores. La ley establece una fuente de obligaciones. Tan es así, que el anterior alcalde que me precedió, y además alcalde que era muy cercano entre otros, por ejemplo, al señor, al doctor Luis Molina, cobró de la misma manera. Y en aquella oportunidad, el doctor Molina, que era regidor, el doctor Silvanano, que era regidor, la señora Patricia del Río de Olavide, que era regidora, y yo, no dijimos nada. ¿Por qué? Porque la fuente era legal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No será que hay una motivación política detrás de todo esto? ¿No será que hay alguien que quiere desestabilizar la Municipalidad de Miraflores? Entonces, dejo esa pregunta suelta y flotando para que cada quien se responda. Pero tengo que referirme al tercer informe también que he presentado como un elemento probatorio. Este informe ha sido hecho por el ex Ministro de Justicia, Fausto Alvarado Dodero, ex congresista y ex Ministro de Justicia. ¿Qué dice el doctor Alvarado Dodero? Que además ha sido quien ha defendido al alcalde de Gregorio Albarracín, Lanquipa. Dice que la situación de Miraflores es distinta y dice que además está bien cobrado porque hay fuente legal y que por ende no hay causal de vacancia. Entonces, damas, caballeros, que nos siguen el día de hoy, tenemos una situación donde prestigiosísimos juristas del país, personas de intachable carrera como el doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, el doctor Jorge Danós Ordóñez, el doctor Fausto Alvarado Dodero, concluyen tajantemente que no existe causal de vacancia. Es más, el doctor Sánchez Palacios Paiva dice que le extraña cómo se han presentado mutilados los argumentos por parte del abogado que hace la presentación. Y textualmente me voy a permitir leer la parte porque se argumentan cosas que no son correctas cuando el doctor Bayón Landa, que lo hemos escuchado, hace su informe o presenta su solicitud. dice textualmente el doctor Manuel Sánchez Palacios y ustedes, señores miembros del jurado, tienen este informe en la página 2, en el tercer párrafo dice esto resulta claramente el tenor de dicha resolución advirtiéndose que el denunciante, el denunciante es el señor Amos Leiva, patrocinado por el doctor que hemos escuchado, el denunciante transcribe de manera mutilada el fundamento número 13. Eso, señores y señoras, es una falta de ética que sanciona el Colegio de Abogados del Perú. Pues en lugar de colocar puntos suspensivos a continuación de no pueden encontrarse afectos al cobro de bonificaciones y gratificaciones, debió transcribir la frase producto de un pacto colectivo celebrado por la entidad municipal que ellos presiden. ¿Qué se ha hecho entonces? ¿Se ha mutilado? ¿Se ha presentado argumentos falaces, no reales? ¿Se pretende decir que el alcalde Muñoz cobra ilegalmente cuando sabemos que la fuente es absolutamente legal? y me pregunto otra cosa. ¿Quién está atrás de esta solicitud de vacancia? ¿Quién financia a este señor Amos Leiva que hace algún tiempo, según reportes que tenemos, no tiene trabajo? ¿Quién financia al abogado que también está presente hoy aquí en la sala? ¿De dónde viene? ¿Quién tiene un interés en que esto prospere? habría que también darse una respuesta y una respuesta que creo que todos ustedes de alguna manera lo saben. Hay, según informes del diario El Comercio, cerca de 300 solicitudes de vacancia por situaciones como estas, donde la poca claridad del jurado nacional de elecciones como ha sido reconocido por el abogado sustentador de la solicitud de vacancia ha hecho pues que un día se diga una cosa, otro día se diga otra cosa y otro día se diga otra. Cuando las normas, damas y caballeros son absolutamente claras y prístinas, entonces, ¿quién está atrás? ¿Quién tiene intención? ¿Quién financia? ¿De dónde sale el dinero? De una persona que si bien es cierto tiene todo el derecho, no tiene, según lo que hemos podido estudiar, los medios adecuados para estar detrás de una solicitud. Y me hubiese gustado que el propio solicitante esté presente acá, pero no. Se escuda en la figura de su abogado, que además ha dejado su asiento y se ha ido atrás del letrero para ni siquiera poderlo ver ni poderlo mirar. me gustaría que eso no hubiese sucedido. Eso para mí ya dice mucho. Lamentablemente lo dice así. Hoy estamos discutiendo, señoras y señores, entre la aplicación de la legalidad o no. Hay aquellos que quieren que no se aplique la ley, hay aquellos que dicen que se aplique cualquier cosa sin respeto de la institucionalidad. de la institucionalidad. Eso es muy peligroso. ¿Queremos eso para nuestro país? ¿Queremos un país donde se haga lo que se quiera hacer porque hay algunos poderosos atrás de esta situación? Y se los digo con toda sinceridad, me preocupa mucho eso. Quiero resaltar dos principios fundamentales fundamentales para temas de naturaleza penal o de naturaleza administrativo sancionador, como es el que nos convoca hoy. La ley sabiamente establece garantías y las garantías son que tenemos que responder a estos principios. Y los principios que quiero invocar son dos fundamentalmente. El principio de legalidad y el principio de tipicidad. ¿Qué significa esto para los que son leos en derecho? Que a una persona cuando se le va a imponer una sanción o se le va a recortar un derecho, solamente se le puede imponer la sanción o recortar el derecho en tanto y en cuanto la ley lo diga así. En tanto y en cuanto sea meridianamente claro y no quepa la posibilidad de extensiones. Y eso nos lleva al otro principio que es el principio de tipicidad. Lo que no está claramente tipificado no puede ser aplicado en desmedro de cualquier ciudadano. Eso señoras y señores es lo que nos da garantía a todos nosotros. Porque el día de mañana un juez corrupto o un solicitante corrupto o una persona corrupta podría decir casi cualquier cosa de nosotros. Eso se puede decir. Es parte de la libertad en la que nos movemos y el libre albedrido. Pero todo tiene que estar claramente tipificado. Y acá no se ha respetado el principio de tipicidad. Quiero llamar la atención de esto porque no sé detrás de esta mera solicitud que podríamos decir es la punta del iceberg. Hay toda una situación que tiende a afectar la institucionalidad del país. Cerca de 300 casos de solicitudes de vacancia. Y ayer hemos visto en un medio televisivo en un programa de televisión que hay un prestigioso y conocido ex ministro acusado de recibir o de pretender recibir un dinero para traficar en estas aguas oscuras que se están dando producto de vacancias que no respetan el principio de tipicidad, que no respetan el principio de legalidad, que lo único que buscan es generar caos. ¿Eso queremos? Yo no, por lo menos. Creo que cada quien tiene una respuesta en su corazón y cada uno tiene claramente una idea clara de lo que debe ser la legalidad en este país. Quiero mencionar en adición que es muy preocupante escuchar a una persona que ha trabajado en el Jurado Nacional de Elecciones decir que el Pleno del Jurado va interpretando el artículo 63 y lo va cambiando. Eso de ahí es muy serio. Eso es muy serio. Porque precisamente este es el artículo con el cual se pretende sancionar. Hoy será para Raúl, mañana para Juan, pasado para Celinda, qué sé yo. E irá cambiando. Eso nos lleva a una situación donde no existe Estado de Derecho. ¿Eso queremos? Otra vez les respondo a título personal, por lo menos yo no. Tenía preparado dos o tres láminas que quiero, no sé si están a la mano, quiero compartir, que tiene que ver con todas estas cosas. Más allá de lo que ya se ha dicho, hay algunos elementos que quiero que prestemos muchísima atención. Cuando nosotros vemos la ley orgánica de municipalidades, tenemos fundamentalmente un artículo a revisar. Es el artículo 22 de la ley orgánica de municipalidades. Lo que no está en ese artículo 22 no está en el mundo. En otras palabras, ninguna causal de vacancia se puede inventar sino que taxativamente lo tiene que decir el artículo 22. por eso que al extremo derecho de la lámina ustedes pueden ver que las vacancias nunca se dan por extensión, por interpretación. Como hemos escuchado hace un momento que se ha dicho por parte del abogado que lamento que se haya puesto detrás del cartel y que no esté escuchando, por favor, acérquese porque no, pero usted estaba acá, señor, y usted se ha escondido ahí atrás. Bueno, sigo con el argumento. El artículo 63, el artículo 63, y lamento que se retire también, señor, porque no tiene argumentos para debatir. El artículo 63 que se ha invocado como complemento del artículo 22, es un artículo que hemos escuchado por parte del señor que ha presentado mutiladamente algunos argumentos, se viene interpretando extensivamente. ¿Qué dice el artículo 63? Que lo vemos ahí. El alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales, no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales, ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes. Y fíjense lo que viene resaltado. Se exceptúa de la presente disposición el respectivo contrato de trabajo que se formaliza conforme a la ley de la materia. Que se formaliza conforme a la ley de la materia. El alcalde, cuando es elegido, tiene un régimen distinto al de algunos funcionarios de la propia municipalidad, porque así lo establece la ley. Y ese es el régimen que hay que respetar, conforme a ley, señala el artículo 63. pregunto yo, ¿qué se ha infringido de la ley cuando el alcalde de Miraflores cobra de acuerdo con la ley 28.212 que establece la remuneración de funcionarios que han sido taxativamente listados en la propia constitución política del Perú? Siguiente, por favor. Por ejemplo, al extremo izquierdo tenemos nosotros que la constitución política del Perú del año 1993, en el artículo 39, señala quienes son considerados los altos funcionarios municipales o funcionarios en general. pero como la constitución no puede contener todo, necesita leyes de desarrollo constitucional y de ahí viene la norma que está inmediatamente abajo que es la 28.212 es una norma de desarrollo constitucional desarrolla lo que dice el artículo 39 de la constitución y es ahí en la 28.212 que es del año 2004 no es una norma inventada ni de ayer es del año 2004 se establece con toda claridad que el alcalde y algunos otros funcionarios pueden cobrar por fuente legal su gratificación de julio y de diciembre. Esto ha sido regulado a su vez en la época del expresidente García Pérez con un decreto de urgencia el decreto de urgencia 038 2006 que estableció modificaciones que decían que los funcionarios que están dentro de esta lista pueden cobrar durante todo el año su remuneración y en los meses de julio y diciembre una gratificación con topes para esos para esas remuneraciones o esos montos a cobrar de 15.600 soles bastante lejano a lo que cobre el alcalde Miraflores maliciosamente el abogado que se ha retirado ha invocado la ley 29.626 la ley 29.626 que ahí está listada es la ley del presupuesto para el año 2011 que no es aplicable para el caso en concreto porque como bien lo ha señalado el doctor Manuel Sánchez Palacios la ley general no deroga la ley especial eso es un principio elemental de cualquier estudiante de derecho que la ley general no deroga la ley especial y la mejor prueba de que esto es así es que una ley del año 2011 la 27 perdón 29.718 ha modificado el artículo cuarto de la ley 28.212 entonces no se puede modificar no se puede cambiar una ley que no está vigente con eso se prueba claramente que la ley 28.212 se encuentra vigente y que es aplicable y que esa es la fuente legal que tengo como alcalde de Miraflores para cobrar mis gratificaciones del mes de julio y de diciembre que es distinto a qué a lo que se invocó por parte del señor Amos Leiva y su abogado porque los casos invocados por el señor Amos Leiva y su abogado se refieren a cobros que vienen de contratos que son contratos de servicios o contratos de compra de bienes nada que ver con el caso en concreto o situaciones donde el alcalde de Gregorio Albarracín Lanquipa cobró por pactos colectivos nada que ver con el caso concreto entonces señores y señoras ¿por qué se invocan cosas que no tienen que ver para tratar de confundir a la ciudadanía? Evidentemente la respuesta la tienen ustedes no me corresponde darla a mí por todas estas cosas que nosotros estamos viendo y escuchando nos damos cuenta que esa solicitud de vacancia no tiene legalidad y no debe proceder porque no se ha aprobado porque no se ha destruido el principio de que se está cobrando por fuente legal y esas son cosas de importancia a ser dichas y establecidas por eso solicito a los miembros del consejo que no hagan un voto a favor del doctor Muñoz sino que hagan un voto a favor de la legalidad hoy estamos frente a una situación donde veremos quienes aplican la ley correctamente y quienes se escudan en argumentos falaces irreales poco serios contradictorios para buscar una vacancia con finalidad política muchas gracias se va a dar inicio a la estación debates bien vamos entonces a darle el uso de la palabra al señor teniente alcalde y después vamos a hacer una ronda de oradores me parece que la regidora Olavide la regidora Franca Rey la regidora también Andrade había levantado la mano desde allá Carmen Chauca y en fin escuchamos en ese orden por favor Jorge Molina después buenos días señor alcalde no quisiera extender mucho mi participación en este debate pues las razones legales expuestas en los descargos e informes remitidos con la convocatoria a esta sesión extraordinaria y lo expuesto en esta misma sesión nos da una sólida base para rechazar esta solicitud de vacancia de manera firme y contundente sin embargo señor alcalde quisiera manifestar adicionalmente mi rotundo rechazo no solo a esta solicitud puntual de vacancia sino a un aspecto que considero bastante más relevante me refiero a las motivaciones que pudiesen estar detrás de este tipo de acciones política muchas gracias se va a dar inicio a la sesión debates bien vamos entonces a darle el uso de la palabra al señor teniente alcalde y después vamos a hacer una ronda de oradores me parece que la regidora Olavide la regidora Franca Rey la regidora también Andrade había levantado la mano desde allá Carmen Chauca y en fin escuchamos en ese orden por favor señor Molina después buenos días señor alcalde no quisiera extender mucho mi participación en este debate pues las razones legales expuestas en los descargos e informes remitidos con la convocatoria de esta sesión extraordinaria y lo expuesto en esta misma sesión nos dan una sólida base para rechazar esta solicitud de vacancia de manera firme y contundente sin embargo señor alcalde quisiera manifestar adicionalmente mi rotundo rechazo no solo a esta solicitud puntual de vacancia sino a un aspecto que considero bastante más relevante me refiero a las motivaciones que pudiesen estar detrás de este tipo de acciones primero vayamos a lo legal el pedido de vacancia interpuesto por el ciudadano Amos Augusto Leyva López pretende basarse para sustentar la ilegalidad del pago de gratificaciones del alcalde en los artículos 6 y 7 de la ley 29.626 del presupuesto público para el ejercicio fiscal 2011 adicionalmente los causales de vacancia según el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades corresponden a casos de contrataciones indebidas de funcionarios con el municipio por último queda claro que los ingresos mensuales y la legalidad de las gratificaciones que recibe el alcalde están regulados por el artículo 39 de la constitución política del Perú y específicamente la ley 28.212 que indica cito los altos funcionarios de autoridad del estado a que se refiere el artículo 2 de la presente ley reciben 12 remuneraciones por año y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre cada una de las cuales no puede ser mayor a una remuneración mensual como ve señor alcalde toma medio minuto evaluar este asunto desde el punto de vista legal y rechazar el pedido de plano y sin ningún titubeo ahora bien quisiera pedirle un par de minutos para exponer algunos aspectos complementarios a este extraño pedido de vacancia por lo mencionado anteriormente desconozco si el ciudadano que ha presentado el pedido de vacancia ha recibido una adecuada asesoría legal previa a su solicitud ante el jurado nacional de elecciones en todo caso si así ha sido que mal asesorado ha estado este ciudadano Amos Leiva el sustento legal de este caso muestra si no mala fe cosa que quisiera descartar un desconocimiento asombroso de las leyes peruanas haciendo un paralelo esta situación de desconocimiento en mi profesión de ingeniero equivaldría por ejemplo a ignorar por completo la ley de la gravedad pensando bien y en positivo podría considerar que la motivación de este pedido de vacancia es producto del desconocimiento es decir un ciudadano que ha actuado de buena fe impulsado por un elevado valor cívico sin embargo señor alcalde creo que lo correcto e inteligente es poner sobre la mesa otras posibles motivaciones en casos como este no podemos ser ingenios y cerrar los ojos ante lo que podría estar detrás de esta acción es decir motivaciones que responden quien sabe a un juego político nada sano algo desagradable fuerte e intenso que mi olfato y estoy seguro que muchos lo comparten no puede dejar de percibir en relación a lo que se esconde detrás de estas acciones y es lo que vemos a diario cada vez con mayor frecuencia las estrategias mediocres que se vienen usando en nuestro país para ganar un lugar importante un minuto de protagonismo un poco de poder acomode el lugar al estilo de todo vale pero si destruir el honor de personas sin el menor escrúpulo es el pan de cada día nuestra sociedad lamentablemente sigue sufriendo una grave crisis de valores institucionales y esto es algo que debe llamarnos a la reflexión a todos y con mayor razón a quienes tenemos el deber democrático de conducir con responsabilidad y honradez una ciudad todos en este consejo municipal somos perfectamente conscientes que una de las principales virtudes que tiene el actual alcalde entre muchas otras es que es un hombre honrado y cuando digo honrado me refiero a 100% honrado y honesto y por favor esto no es su agonería aquí todos me conocen bien para terminar quisiera señalar en mi caso sin la menor duda acepté postular con usted señor alcalde como regidor y teniente alcalde de su equipo y lo hice sabiendo que esta sería una grandiosa oportunidad de servir a mi ciudad con un equipo de personas con la misma vocación de servicio de manera limpia transparente y a la vez con orden eficacia y eficiencia y haciendo de nuestro querido Miraflores un distrito ejemplar es por esto señor alcalde que rechazo con absoluta firmeza toda acción generada por motivaciones poco sanas que ningún bien le hacen a la ciudad que tanto queremos nuestro tiempo debería estar enfocado en discutir las mejores ordenanzas para el distrito optimizar los proyectos de ordenamiento vigal y hacer de Miraflores un distrito más seguro y más ordenado no me extiendo más señor alcalde mi voto repito será de rechazo absoluto a este desorientado y mal intencionado pedido de vacancia muchas gracias regidora Olavide tiene usted el uso de la palabra gracias señor alcalde efectivamente estamos ante un hecho atípico como lo dijo usted en su sustento y para mi muy lamentable este pedido de vacancia no tiene absolutamente ningún sustento legal como ya se ha dicho como están en toda la cantidad de estudios y de informes que nos han dado Manuel Sánchez Palacios el doctor Gabriel Larriú los doctores Alvarado y el estudio Checopar esto simplemente creo yo y es casi con seguridad que es un estilo de querer dañar honras distraer nuestro tiempo distraer el tiempo del alcalde conozco a Jorge Muñoz desde el año 1996 juntos empezamos esta vida municipal y yo puedo poner las manos al fuego por Jorge Muñoz tiene una conducta intachable y nunca nunca permitió ni permitirá que él pueda cobrar o alguien pueda cobrar algo más de lo que le corresponde por eso es que realmente hasta me tiembla la voz de la furia o cólera que puedo tener ante una denuncia que no tiene ni ton ni son me da me da mucha pena que el abogado se haya retirado él hablaba de un ambiente hostil aquí no hay ningún ambiente hostil simplemente se ha retirado porque no tiene ningún sustento para seguir con esta denuncia y con ese pedido de vacancia no repito las leyes efectivamente la ley 28212 te dice que el alcalde puede cobrar sus 12 sueldos más sus gratificaciones siempre y cuando no pasen del mismo valor de los 7.800 es más en enero del 2011 cuando recién entramos a la gestión se estipuló que el pago para el alcalde era de 7.800 y el 30% de eso para los regidores nos seguimos en esa línea y así así seguiremos no hemos dejado de o de percibir lo que la ley nos da por eso es que repito estamos ante un caso totalmente ilegal injustificado no da a lugar una declaración de vacancia del alcalde Jorge Muñoz Huelce muchas gracias muchas gracias regidora con una precisión con relación a lo hecho por usted nosotros no fijamos ningún monto distinto sino que lo que se estableció y recordarán todos los miembros del consejo al inicio de esta gestión es seguir con los mismos montos que se venía cobrando en la gestión anterior no se ha aumentado en un sol ni las dietas de los regidores ni el monto que percibe el alcalde muchas gracias había levantado la mano me parece la regidora Franca Rey si señor alcalde muchas gracias yo quiero explicar mi rechazo a esta solicitud de vacancia y por qué mi voto será en contra el cobro de sus gratificaciones como ya ha quedado sustentado en todo lo que hemos escuchado a los presentes tanto el de julio del 2011 diciembre 2011 y también este año en julio están totalmente establecidos y normados por la ley 28212 no necesita interpretación señor alcalde es clarísima en su contenido sin embargo para aquellos que no somos abogados como es mi caso junto con el expediente que se nos hizo llegar para invitarnos a esta sesión se nos incluyó esos tres informes bueno dos en particular y luego el tercero que son clarísimos y contundentes también señor alcalde no hay forma de no entender de la lectura de la ley que usted como autoridad está en lo en dentro de la posibilidad de cobrar estas gratificaciones queda clarísimo entonces el desconocimiento del denunciante pues él pretende afirmar que este dinero es producto de contratos o pactos colectivos o cualquier otra cosa que no sea la misma ley 28212 su gestión señor alcalde es de transparencia así lo ha venido siendo nosotros hemos abierto las puertas a la comunidad al vecino y nos siguen en cada uno de los actos que nosotros hacemos nada entonces más lejos de la verdad que usted estuviera cobrando algo que no debiera entonces para concluir solo me queda decir que ya lo ha dicho el teniente alcalde y también la regidora o la vida o la vive que pena señor alcalde que estemos distrayendo nuestro tiempo en reunirnos para discutir estas cosas tan incoherentes cuando en ese momento deberíamos como ya han dicho estar aprobando quizás ordenanzas en bien de nuestra comunidad gracias señor alcalde muchas gracias regidora quiero hacer también una precisión que es algo que corresponde a las personas cuyas honras están siendo tocadas como es mi caso o cuyo tiempo está siendo también distraído en su momento las personas responsables tendrán como su nombre lo dice que responder ante la ley o ante los colegios profesionales por eso que este tiempo que todos estamos invirtiendo hoy tendrá que ser resarcido por aquellos que han generado estos daños muchas gracias en orden habíamos hecho regidor Andrade regidor Achauca así habíamos establecido para respetar el orden dado gracias gracias señor alcalde muy buenos días señores miembros del consejo funcionarios amigos que nos vean por las ondas de MiraTV señores y señores cuando las personas utilizan de manera equivocada a la ligera o malintencionada las leyes se obtienen resultados como el que hoy nos convoca cuando alguien quiere hacer uso de las leyes tiene que saber hacerlo o en todo caso asesorarse bien antes de utilizarlas no es correcto pretender usarlas para dañar la imagen y la buena reputación de una persona y su buena reputación está más que demostrada señor alcalde las normas citadas en la solicitud de vacancia son normas que a todas luces regulan dos cosas totalmente diferentes y por lo tanto dicha solicitud deviene en improcedente y su contenido en impertinente he leído el contenido completo del descargo incluido las respuestas de las consultas a diversos abogados y sus anexos y concuerdo totalmente con sus conclusiones y por lo tanto estoy total y absolutamente en desacuerdo con la solicitud de vacancia señor alcalde eso es todo lo que tengo que decir muchas gracias regidora regidora Chauca tiene usted el uso de la palabra buenos días señor alcalde miembros de regidores regidoras funcionarios vecinos bueno también habiendo revisado la documentación que nos han hecho llegar yo he llegado a la conclusión que la vacancia solicitada no aplica debido a que los ingresos percibidos por usted están en los meses de julio 2011 diciembre 2011 y julio del 2012 están en concordancia a lo dispuesto en la ley 28212 y sus modificatorias en el caso en el caso bajo análisis cabe afirmar que las normas referidas a la solicitud de vacancia especialmente los artículos 6 y 7 de la ley de presupuesto no son de aplicación al caso del alcalde o sea al caso de usted y por tanto no pueden sostener la causal invocada debido a que por sus ingresos mensuales están regulados por norma especial aplicable también al resto de funcionarios públicos referidos en el artículo 39 de la ley de la constitución y su norma de desarrollo constitucional la ley 28212 y sus modificatorias así como lo aprobado por el acuerdo de consejo número 011 guión 2011 de la municipalidad de Miraflores del 31 de enero del 2011 me aúno a todos los regidores que han hablado que me han antecedido y sí tengo que decirles con mucha pena que usted se debe de sentir muy muy triste a la par que nos sentimos nosotros por esta falsa acusación usted está cobrando lo debido y no solamente usted esto viene desde años atrás desde gestiones atrás yo he sido regidora del 2004 al 2006 y en esa gestión también se cobró en la forma que usted está cobrando me aúno usted yo reconozco que usted es una de las personas más honradas que yo he conocido en mi vida lo estimo le tengo mucho cariño y lo apoyo en todo lo que usted haga yo como ha dicho la regidora o la vida doy mi cabeza por usted en su honradez dejo constancia mi rechazo absoluto a este pedido de vacancia gracias bien muchas gracias regidora Chauca tiene el uso de la palabra el regidor Molina perdón perdón creo que habíamos dado en el orden de prelación al regidor Valareso bueno si se cede en el sitio buenos días señor alcalde por el sitio intermedio saludo a las regidoras a los vecinos que están presentes a los funcionarios a los vecinos que nos miran por MiraTV creo que es importante iniciar esta conversación manifestando que este es un campo democrático es una institución democrática que ha hecho una denuncia el abogado que se ha retirado ha mencionado que ha sido este lo han hecho hechos de actos hostiles que sería interesante ha hecho una denuncia que sería interesante para bien de la democracia señor alcalde que se investigue este tema ¿no? he escuchado atentamente la exposición de usted del abogado he leído los informes legales y he estudiado el descargo pero he sacado como conclusión que usted señor alcalde tendría que devolver las gratificaciones indebidamente cobradas acá no se discute la honestidad del alcalde simplemente capaz por error se cobró estas gratificaciones indebidas y devolviendo se evitaría la vacancia ¿no? que es lo que todos queremos para una buena gobernabilidad pero ya analizando a donde he llegado esta conclusión se puede ver en el recurso de descargo lo que usted menciona la ley 28.212 que acá la tengo y que la paso a leer señala en el inciso 2 del artículo 4 que dice los altos funcionarios de la autoridad del estado a que se refiere el artículo 2 de la presente ley reciben 12 remuneraciones por años y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre pero ahí está el detalle en lo que dice cada una de las cuales no puede ser mayor a una remuneración mensual esta conclusión señor alcalde se puede ver de su propio recurso que no ha fijado que la ley 28.12 no ha fijado el monto de gratificación por lo que su aguinaldo solo ascendería a 300 soles importe que es fijado por la ley de presupuesto usted señor alcalde ha presentado un cuadro comparativo un cuadro comparativo en su recurso de descargo de los beneficios laborales recibidos por la municipalidad de Miraflores donde usted señala que los trabajadores han recibido una remuneración mensual por julio y diciembre por conceptos de fiestas patrias y navidad por convenio colectivo o sea acá dice bonificación por fiestas patrias una remuneración mensual y una remuneración mensual por ambos conceptos en ese mismo cuadro señor alcalde señala usted también que ha percibido una remuneración mensual por gratificación por 7800 por fiestas patrias y por navidad sin embargo usted señor alcalde para cobrar este monto que no es el de 300 soles se autoaplicó el pacto colectivo y esto esto quiero decirle señor alcalde para que me deje terminar es importante perdón doctor Molina yo quiero hacer una precisión en aras a la verdad perdón señor alcalde un momento el director de debate es un momento pero usted no me puede interrumpir déjeme terminar y tiene usted el tiempo libre para seguir no me puede interrumpir lo voy a dejar hablar pero quiero solamente dejar dicho que lo que usted acaba de decir es absolutamente falso ya perfecto será responsable por esa frase ok es importante mencionar señor alcalde que otros alcaldes bajo su misma interpretación han cobrado una remuneración mensual por gratificaciones pero sin embargo han procedido a devolverlo en conclusión para terminar señor alcalde le sugiero le sugiero que devuelva lo cobrado indebidamente ¿no? y en ese caso en el caso que devuelva ya no procedería la vacancia pero en el caso de no ser devuelto mi voto será a favor de la vacancia le reitero nuevamente que devuelva señor alcalde eso es todo bien yo pido por favor que la gente en la sala guarde compostura porque a pesar de que se ha escuchado algo que no es real y lo emplazo señor Molina que usted muestre que pacto colectivo bajo que pacto colectivo he cobrado yo eso es algo que realmente me sorprende y me dice mucho de su calidad como persona porque yo no he cobrado bajo ningún pacto colectivo y lo que usted está proponiendo es casi tan descabellado como decir que yo le pida que usted devuelva sus dietas de regidor sus dietas tienen una fuente legal yo no puedo cuestionar sus dietas y usted está haciendo unas confusiones claro para justificar lo que es injustificable porque en definitiva los cobros han sido demostrados tienen fuente legal fíjese el abogado que ha venido a sostentar no ha tenido un solo argumento se ha tenido que ir y el tema es muy claro el alcalde Muñoz no ha cobrado en absoluto algo que provenga de pacto colectivo esa sería una razón para que usted presente una vacancia si yo hubiese cobrado un pacto colectivo pero no es el caso los cobros realizados en mi caso todos provienen por fuente legal entonces yo le pido que se rectifique rectifique ese señor esa es mi opinión señor alcalde muy bien su opinión entonces será vista en la instancia pertinente porque no es real usted ha mentido al consejo ha mentido a las personas que nos están siguiendo estoy hablando señor no sea usted por favor impertinente estoy diciendo que usted ha mentido al consejo y le ha mentido a las personas que están en esta sala y que nos siguen por las ondas de MiraTV usted ha dicho algo que no es real eso es una falacia y eso tipifica como una ofensa contra la fe pública porque el alcalde Muñoz no ha cobrado nada que provenga de un pacto colectivo con eso termino siguiente intervención señor Remy Valareso bueno buenos días señor alcalde yo quiero expresar que mi voto va a ser totalmente en contra de esta solicitud de vacancia presentada por el señor Amagos Augusto Leyva López contra usted dado que luego de hacer el análisis correspondiente sobre esta quiero exponer los siguientes puntos sobre los que voy a sustentar mi voto primero usted señor alcalde no ha realizado ningún cobro ilegal ya que su remuneración está bajo la ley 28 2.12 si uno lee la ley es clara que dice lo siguiente la ley 2.12 en su artículo 2 en cuanto define la jerarquía de altos funcionarios y autoridades del estado pone en primer lugar al presidente de la república y en el punto K a los alcaldes y regidores distritales en el régimen de remuneración en el artículo 4 en el régimen de remuneración de altos funcionarios y autoridades del estado establece la ley los alcaldes provinciales y distritales reciben una remuneración mensual que es fijada por el consejo municipal correspondiente en proporción a la población electoral de su circunscripción a su máximo de 4 y un cuarto URCP por todo concepto cosa que esto se hizo y lo aprobamos en sesión de consejo de fecha 31 de enero del 2011 este mismo consejo estableció la misma remuneración que venía percibiendo el alcalde anterior con lo cual no hubo ningún cambio está dentro de la legalidad y en el punto 2 establece que los altos funcionarios y autoridades del estado a que se refiere el artículo 2 si regresamos al artículo 2 establece además del presidente de la república los congresistas y demás autoridades incluidos los alcaldes y regidores distritales pueden de la presente ley reciben 12 remuneraciones por año y 2 gratificaciones en los meses de julio y diciembre cada una de las cuales no puede ser mayor a una remuneración mensual cosa que totalmente usted está haciendo está recibiendo legalmente sus 2 remuneraciones en julio y en diciembre y no está excediendo lo que se aprobó en sesión de consejo que son los 7.800 soles además lo que usted está percibiendo está todo dentro de la ley esto también está respaldado por 3 informes legales el primero de un prestigioso abogado que es el señor Jorge Danos Ordonez del estudio de Chocopar que concluye lo siguiente el ordenamiento vigente peruano a través de la ley 28.212 permite que un alcalde distrital entre otros altos funcionarios y autoridades del estado perciban 12 remuneraciones por año y 2 gratificaciones en los meses de julio y diciembre cada una de las cuales no puede ser mayor a una remuneración mensual cosa que también se está haciendo y en el punto 2 de ahí la percepción de las gratificaciones arriba señaladas proceden conforme a ley o sea no hay nada de ilegalidad el señor Manuel Sánchez Palacios que no es una persona con mucho conocimiento sobre el tema ha sido presidente del consejo directivo de la academia de la magistratura ha sido presidente del jurado nacional de elecciones es un es un excelente abogado además de enseñar en la universidad católica él concluye nuevamente en su en su informe lo siguiente de acuerdo con las normas vigentes los alcaldes distritales tienen derecho a percibir dos gratificaciones equivalentes a una remuneración mensual en la oportunidad de julio y diciembre de cada año en ese mismo sentido se ha pronunciado la autoridad nacional del servicio civil en su informe legal número 019209 del 23 de febrero del 2009 absolviendo una consulta en la universidad Federico Villarreal según compiado lo acompañado consecuencia que no hay causal de vacancia en el caso consultado ese mismo informe que se presenta por un problema que se da en la universidad Federico Villarreal la conclusión que dan dentro de la autoridad nacional del servicio civil está también digamos sustentando la posición que lo que usted está percibiendo es totalmente legal dice independientemente de la periodicidad del pago la naturaleza el beneficio el origen del mismo ningún servidor o funcionario público debe percibir en el mes más de 15.600 nuevos soles a excepción de los meses de julio y diciembre donde no se puede percibir hasta una remuneración mensual por concepto de gratificación cosa que nuevamente respalda en que lo que usted ha cobrado está siendo totalmente legal además hoy día si uno entra a la municipalidad de Lima la alcaldesa Villarán recibe porque está dentro de la ley su gratificación en julio y en diciembre lo cual no está mal porque está dentro de la ley si lo que dice el señor Molina es que usted ha cobrado algo ilegal entonces tendríamos que llamar también a los alcaldes que han presidido esta gestión anterior a que también devuelvan el dinero porque también hubieran cobrado algo ilegal lo cual no es porque si se ha cobrado algo ilegal se hubiera cobrado algo ilegal entonces estaríamos nosotros como consejo avalando también algo mal no nos hemos dado cuenta si nuestra función es fiscalizar porque ahora cuando se presenta la vacancia si decimos que es ilegal y cuando cuando nos ha presentado todos seríamos partícipes acá no hay nada ilegal este segundo no soy quien para jugar las actitudes de otras personas eso solamente Dios es quien lo puede hacer pero es sospechoso esta solicitud de vacancia primero quien solicita la solicitud de vacancia es del partido del PPC googleen el nombre y uno va a entrar y lo va a ver en el acta segundo de acuerdo a Infocorp este señor está en pérdida desde el año 2011 con una deuda de 10.500 soles entonces es interesante ¿no? tiene dinero para pagar a un abogado y pagar todo un proceso de vacancia y no tiene dinero para pagar sus deudas entonces es algo raro ¿quién está detrás de esto? o sea acá algo alguien me preguntó ¿quién está haciendo este pago? además hay una mala intención de cómo se ha presentado el informe del abogado de la opción que dan dentro de la Autoridad Nacional del Servicio Civil está también digamos sustentando la posición que lo que usted está percibiendo es totalmente legal dice independientemente de la curiosidad del pago la naturaleza el beneficio el origen del mismo ningún servidor o funcionario público debe percibir en el mes más de 15.600 nuevos soles a excepción de los meses de julio y diciembre donde no se puede percibir hasta una remuneración mensual por concepto de gratificación cosa que nuevamente respalda en que lo que usted ha cobrado está siendo totalmente legal además hoy día si uno entra a la Municipalidad de Lima la alcaldesa Villarán recibe porque está dentro de la ley su gratificación en julio y en diciembre lo cual no está mal porque está dentro de la ley si lo que dice el señor Molina es que usted ha cobrado algo ilegal entonces tendríamos que llamar también a los alcaldes que han presidido esta gestión anterior a que también devuelvan el dinero porque también hubieran cobrado algo ilegal lo cual no es porque si se ha cobrado algo ilegal entonces estaríamos nosotros como consejo avalando también algo mal no nos hemos dado cuenta si nuestra función es fiscalizar porque ahora cuando se presenta la vacancia si decimos que es ilegal y cuando cuando no se ha presentado todos seríamos partícipes acá no hay nada ilegal este segundo no soy quien para jugar las actitudes de otras personas eso solamente Dios es quien lo pueda hacer pero es sospechoso esta solicitud de vacancia primero quien solicita la solicitud de vacancia es del partido del PPC googleen el nombre y uno va a entrar y lo va a ver en el acta segundo de acuerdo a Infocorp este señor está en pérdida desde el año 2011 con una deuda de 10.500 soles entonces es interesante ¿no? tiene dinero para pagar a un abogado y pagar todo un proceso de vacancia y no tiene dinero para pagar sus deudas entonces es algo raro ¿quién está detrás de esto? o sea acá algo alguien me preguntó ¿quién está haciendo este pago? además hay una mala intención de cómo se ha presentado el informe del abogado este del abogado de la abogada Fernando Bayón Landa Córdoba que lo expone el mismo abogado Sánchez Párez en su informe en la página 2 Sánchez Palacios perdón este que lo que especifica lo siguiente este resultado claramente del tenor de dicha resolución advierte que el denunciante transcribe de manera mutilada el fundamento número 13 pues en lugar de colocar puntos suspensivos a continuación de no puede encontrarse efectos al cobre bonificaciones y gratificaciones debió transcribir la frase producto de un pacto colectivo celebrado por la entidad municipal que ellos presiden o sea es realmente a mí me parece raro que un abogado con la experiencia que tiene este señor mutile una ley o sea hay una mala intención ahí y este en el para respetar el reglamento su tiempo puede usar los segundos perfecto ¿quiere usarla de una vez? si de una vez este en el tercer punto si esto fuera ilegal lo cual no es todos nosotros en este consejo también seríamos culpables ya que no hemos fiscalizado con lo cual indirectamente nos dicen que nosotros también hubiéramos entrado a actos ilegales entonces cosa que no es verdad me da rechazo totalmente la falta de veracidad y desinformación que ha generado esto es más en el periódico del comercio el día martes 13 de noviembre lo ponen a usted como si usted hubiera hecho cobros ilegales con lo cual va contra su honra va contra la honra del consejo también porque es una falacia usted es una persona totalmente honesta totalmente transparente eso se ve en la gestión que usted está realizando recibiendo a los vecinos todos los miércoles es más el día que hubo el problema con con la casa del adulto mayor usted fue el primero en dar la cara en siempre dar la información totalmente transparente si es que no fuera así creo que ninguno de acá estaría apoyándolo y trabajando con usted yo lo conozco usted desde hace buen tiempo sé la calidad de persona que es me da indignación que alguien juegue contra la contra la honra de la persona porque no es justo eso es totalmente injusto usted está cobrando de manera totalmente legal las cosas de acuerdo a la ley 28.212 entonces no hagamos cortinas de humo no tratemos de poner este motivaciones políticas acá sino simplemente ir en contra de esto que está manchando su honra y la honra de este consejo y en general de la gestión municipal que estamos llevando a cabo eso es todo señor alcalde gracias bien muchas gracias regidor valareso le vamos a dar el uso de la palabra a la regidora bonilla buenos días señor alcalde regidoras regidores vecinos y funcionarios en Miraflores señor alcalde antes de hacer de dar nuestra posición que es la posición de el regidor silvanano y la mía como que somos del partido popular cristiano los dos quiero hacer un rechazo total respecto a que el señor que si pertenece a nuestro partido porque está inscrito haya hecho algo que hayamos motivado nosotros como pepecistas yo soy secretaria distrital de Miraflores o algún pepecista o algún dirigente de nuestro partido porque ya todos han sido consultados y todos niegan esto usted sabe que en los partidos políticos siempre hay gente que piensa de una manera y de otra y que fatalmente no podemos controlar usted póngase en el mismo caso en su partido bueno señor alcalde cuando recibimos el pedido de su vacancia inmediatamente fuimos a buscar la ley que regula las remuneraciones de los alcaldes que es la ley 28.212 y efectivamente encontramos que a partir del presidente de la república pues lo dice el artículo 2 que son las jerarquías de los altos funcionarios y autoridades del estado hasta las autoridades los alcaldes y regidores distritales bien lo dice la ley enumerando a todos para no perder tiempo no digo todos dice en el en el numeral 2 los altos del artículo cuarto los altos funcionarios y autoridades del estado a que se refiere el artículo segundo de la presente ley reciben 12 remuneraciones por año y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre cada una de las cuales no puede ser mayor a una remuneración mensual pero además de eso recibimos sendos informes suyos pero como es lógico nosotros somos de otra bancada somos regidores de oposición tenemos que ver la otra parte tenemos que ver si es correcto o no que usted revela y como tenemos un partido político acudimos a él a los juristas que son especialistas en este caso y todos sin excepción nos dijeron que usted lo que recibía era lo correcto nos absolvieron todas las consultas además después de ver que Servir había dado un informe respecto a que era correcto todavía había más prueba yo creo que el señor Anos Leiva y su abogado han cometido un error al referirse a ello creyendo que lo que usted recibe en realidad son los aguinaldos producidos por los convenios o por algún tipo de acto que hacen los trabajadores un pacto colectivo entonces esto ha dado lugar a que él haga esta denuncia los aguinaldos o beneficios que reciben los trabajadores que son por parte de los colectivos o acuerdos paritarios no son los que usted recibe señor alcalde porque su caso es una ley específica que la reciben todos los que se encuentran tipificados en esta ley que la podemos leer todos la 28.212 estamos seguros señor alcalde que hay algunas personas que quisieran que como somos oposición le dijéramos que sí debería ir la vacancia pero también creo que la mayoría de los vecinos de Miraflores piensan que debemos ser correctos que no tenemos debemos tener mezquindades en cosas que no están de acuerdo a ley y nosotros somos social cristianos por lo tanto nosotros pensamos primero en la persona y nunca haríamos algo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros acá incluirían también a trabajadores a funcionarios del consejo que estarían haciendo mal uso de su empleo al pagarle a usted un sueldo indebido que no es así yo también lo mismo que que el regidor ciudadano verificamos ante los funcionarios si usted recibía alguna otra planilla como pasan algunos casos en que reciben otras planillas que no están a la vista de todos los vecinos o de todos los regidores o de los funcionarios y me indicaron que no era así que solo usted percibía esos 14 sueldos que son de acuerdo a ley por lo tanto señor alcalde además de todo esto que he dicho nosotros venimos siendo totalmente fiscalizadores en este consejo nosotros no decimos que ponemos nuestra cabeza ni que ponemos nuestras manos realmente porque nosotros somos regidores de oposición y que nuestra función es fiscalizar ver que todo funcione bien en el consejo ver que todo esté de acuerdo a ley y es por ello que a usted le consta señor alcalde y a todos los regidores y regidoras en este consejo que nosotros somos los primeros que protestamos si encontramos algo que no está correcto y que hay veces ni usted está enterado y usted inmediatamente en todos estos casos ha puesto la corrección de vida por lo cual nosotros no tenemos de qué quejarnos salvo el pedido último para hacer la la comisión investigadora todo hasta ahora creo que ha sido correcto nosotros es por ello que debido a nuestra posición de acuerdo a ley de acuerdo a nuestros principios de acuerdo a nuestra ética y de acuerdo a nuestro partido social cristiano decimos que no debe de pasar esta revocatoria y que usted está cobrando lo justo gracias señor alcalde muchas gracias regidora con una pequeñísima precisión no estamos en caso de revocatoria sino de vacancia ¿no? gracias regidor disculpe señor alcalde es que también tendría que decir que para que le hacen la revocatoria a la señora Villarán que la va que no a ver señor Silvanano por favor señor alcalde por su intermedio quiero hacer mías las palabras de la señora Pilar Bonilla Sánchez de Lozada como pepecista que somos el tema en realidad era tan delicada la denuncia como lo ha expresado la señora y es lo que quiero resaltar que fue elevado a consulta a altos dirigentes de nuestro partido el partido popular cristiano donde a pesar que existía la ley la discutimos con ellos y nos dijeron claramente que si le correspondía cobrar los dos aguinaldos en mención en cuanto al señor Leiva pues como bien lo ha dicho la señora de Lozada en toda la familia siempre hay una persona que quiere resaltar y seguramente el señor Leiva ha querido resaltar con una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza a mi entender igualmente que como lo han expresado la mayoría de los regidores y especialmente la señora de Lozada mi compañera de bancada el PPC esta denuncia para nosotros no procede gracias señor alcalde muchas gracias regidor Silvanano regidora Olavide y regidor señor teniente alcalde Carlos Alarco en ese orden por favor gracias señor alcalde como modo de anécdota hace unos días le pregunté cara a cara al regidor Molina si él estaba detrás de esta denuncia y poniéndose colorado como siempre se pone me dijo que que él iba a estudiar el caso no me dijo si sí o no pero escuchando ahora sus argumentos realmente me preocupa no puedo decir que él está detrás de esta denuncia pero me preocupa sus sustentos consideraba al regidor Molina un buen abogado pero yo creo que los sustentos que ha dado son totalmente fuera de todo contexto y por eso quiero dejar acá mi preocupación no estoy diciendo que él está detrás de esto pero parecería y la verdad es que él no me contestó la vez pasada con sinceridad y se lo dije mirando a los ojos gracias señor teniente alcalde tiene usted el uso de la palabra sí señor alcalde una muy breve intervención a raíz de este caso me quisiera llamar a reflexionar con una publicación que han generado más de 15 universidades de todo el país que se llama el código voluntario de buenas prácticas del abogado yo quisiera compartir esto voy a sacar algunos ejemplares y voy a repartirlo porque creo que en este caso tanto el denunciante como su abogado han caído en una falta de ética no han interpretado las leyes como corresponde y no han cumplido con lo que habla este libro en la primera página la misión del abogado dice el ejercicio de la profesión de abogado tiene por fin la defensa de los derechos de las personas y del estado constitucional de derecho la probidad e integridad de la conducta del abogado cualquiera fuese el ámbito en el que ejerza la profesión es esencial para el adecuado funcionamiento y vigencia del estado constitucional de derecho y la vida en sociedad muy interesante este libro yo reafirmo en este momento yo simplemente le he invocado a usted que capaz por error o falta de conocimientos usted ha recibido la plata y lo que tiene que hacer es devolver devolver y se acabó el tema así como lo han hecho otros alcaldes San Martín de Porras Santanita La Molina entre otras se dieron cuenta que había un error se habían confundido y devolveron la plata y ya no ya no procede la vacancia así es la jurisprudencia del jurado nacional de elecciones entonces yo tengo la obligación de fiscalizar que si usted ha recibido más plata que es de los vecinos los tiene que devolver simplemente entonces esa es mi posición yo no estoy detrás ni siquiera de la vacancia le estoy dando un consejo para que usted devuelva y todo y todo sigue igual ese es todo señor Acá bien algunas precisiones todavía tiene usted la oportunidad señor Molina de rectificarse porque usted ha dicho algo que es muy serio y que tipifica no como una falta de ética como se ha mencionado aquí sino como una situación de un ilícito penal usted ha mencionado en público utilizando también las ondas de MiraTV lo cual es un agravante que yo he cobrado dinero producto de un pacto colectivo y que por ende tengo que devolver nada más lejano de la realidad quiero que quede muy claro a los miembros de este consejo que han tenido esa posición se los agradezco y se los digo a los vecinos que nos siguen a través de las ondas de MiraTV y los vecinos que se encuentran acá es muy claro que el alcalde Muñoz cobra de acuerdo a fuente legal no ha habido un solo cobro y lo ha referido con toda o lo ha mencionado con toda claridad la regidora Bonilla que no existe otra planilla no hay pactos colectivos que me beneficien ni mucho menos yo veo honestamente que aquí hay una mano negra hay una mano negra que inclusive ha querido perjudicar la imagen de un partido tan serio como es el PPC porque como se ha demostrado y se ha reconocido también por los dos miembros del PPC el regidor Amos Leiva es un militante entonces pareciera ser que alguien lo ha buscado al señor Amos Leiva y le han dicho haz esto pero lo curioso de todo esto señores y señoras es que el señor Amos Leiva fue sereno en la gestión anterior fue sereno en la gestión anterior entonces preguntémonos quien del consejo tenía injerencia con los serenos de la gestión anterior o podía pedirle alguna entre comillas gauchada pareciera ser que aquí hay alguien que quiere jalar agua para su molino esa es la razón que hay atrás de todo este tema dicho esto vamos a proceder a votar porque ya se han agotado las intervenciones la regidora Bonilla no ha hecho es verdad le doy el uso de la palabra señor alcalde señores efectivamente ya hemos dicho que esta persona es del Partido Popular Cristiano me faltó decir que estamos haciendo todo lo necesario para comunicarle a este señor cuál es la razón por la que ha actuado de esta manera pero también hemos visto que en el distrito y estamos denunciando a dichas personas están trabajando con otros partidos y eso nos ha llamado tremendamente la atención que haya pepecistas que estén trabajando con otros partidos entonces podría ser que ellos son los que ocasionan estas denuncias de parte nuestra no hay ninguna denuncia y lo declaro desde el presidente hasta el último secretario de nuestro partido me ha indicado que no hay nada absolutamente que pueda estar dentro de nosotros y así que nuestra conciencia está muy tranquila me da una pena tremenda que se haya ido el señor abogado que dice que está hostilizado y no lo hostilizamos nada y no sé por qué se ha salido porque dice que ha sido maltratado me hubiese gustado preguntarle quién lo ha maltratado pero en fin qué se va a hacer entonces señor alcalde queda clarísimo que y no quisiera que vuelvan a repetir eso de que este señor es porque si es que este señor ha actuado de manera dolosa será expulsado inmediatamente de nuestro partido gracias señor alcalde muchas gracias regidora vamos a proceder a votar aquellos miembros que estén por declarar infundada la vacancia presentada contra mi persona sírvanse levantar la mano en señal de conformidad con una tingencia que el jurado nacional de elecciones manda que el alcalde también vote en consecuencia yo también voy a proceder a votar aquellos que consideren infundada la vacancia sírvanse expresarlo la vacancia ha sido declarada infundada dado que no han habido cobros que estén fuera de la norma quiero saber cuál es su posición señor Molina mi voto es a favor de la vacancia porque el cobro es indebido y no es ilícito penal el tema de lo que se cobre por pacto colectivo ha habido una confusión y se ha cobrado por pacto colectivo señor usted ha hablado de pacto colectivo y eso está en actas muchas gracias vamos a proceder a hacer un cuarto intermedio porque el jurado nacional de elecciones nos pide que el acta sea firmada en el momento por todos los miembros del consejo les pediría que pasemos al salón contigo contigo gracias razones que están establecidas en el propio instructivo del jurado nacional de elecciones que nos pide a los regidores que nos mantengamos en la reunión para firmar el acta que se está preparando o que se ha preparado en ese sentido voy a pedirle a la secretaria general del consejo que se sirva pasar lista para ver que regidores permanecen y que regidor o regidora no está presente después de este cuarto intermedio en el que hemos entrado reitero cuarto intermedio que se ha dado para poder hacer el acta que es el acta producto de esta sesión extraordinaria de la fecha 26 de noviembre del año 2012 vamos a proceder entonces como dije hace un momento a pasar la lista adelante señorita secretaria general por favor verifique quienes han permanecido en la sala ingeniero Carlos Alarco Probaño señorita Rocío Andrade Boteri señora Franca Rey Camino señorita Carmen Milagro Chacoa Valdés señor Luis Silvanano señora María Pilar Boniña Sánchez Lozada señor Remy Valarizo Núñez señora Patricia de Río Jiménez de Olevide señor regidor Luis Molina Arlés señor alcalde me acaba de informar la señorita secretaria que ha recibido una llamada del doctor Molina que por asuntos de fuerza mayor se ha retirado un momento pero que está regresando a la una en punto gracias a ver hay un instructivo muy claro del jurado nacional de elecciones y dejaremos constancia que no ha permanecido el regidor Molina tras que él ha tenido una vamos a decir conducta clara de no sustentación y de haber dicho cosas que no se ajustan a la realidad también dejamos constancia y lo vamos a poner así y lo vamos a poner así en el acta que no está presente el regidor Molina que se ha retirado que hará como votó que harán sus digamos en el acta estará presente como intervino también pero lamentamos que se haya retirado y que no esté para la comprobación y posterior firma de este acta de la fecha señorita secretaria general entonces vamos a comenzar a leer el acta para que en función a eso podamos estar todos claros con las intervenciones y que después al final tengamos el documento que cada uno de nosotros va a firmar en señal de conformidad muchas gracias sesión extraordinaria del consejo de fecha 26 de noviembre del 2011 en Miraflores siendo las 8 de la mañana del día 26 de noviembre del 2012 en el salón de actos del palacio municipal se llevó a cabo una sesión extraordinaria de consejo de la fecha bajo la presidencia del señor alcalde Jorge Muñoz Wells quien dio la bienvenida a los señores regidores y a las señoras regidoras saludando a los vecinos que nos siguen a través de las ondas de Miratv y en ese sentido dio por abierta la sesión de la fecha y solicitó a la secretaria general a tomar lista de asistencia vamos a obviar la parte que tiene que ver con la solicitud y con los descargos que ya los hemos escuchado son gran parte del acta para no ser reiterativos vamos a ir a la parte pertinente ya de la intervención del señor abogado y del descargo que yo hice verbalmente y las intervenciones de cada uno de los regidores que es lo que estamos verificando por favor adelante intervención del señor Fernando Bayón Landa Córdoba se dirigió a los presentes y dijo que como ya se había escuchado los los cargos de la solicitud de vacancia por lo cual sólo haría una pequeña precisión dijo que el jurado nacional de elecciones como órgano autónomo constitucional ha ido desarrollando el artículo 63 y que es cierto que el artículo 63 original en la ley orgánica tiene tres renglones añadió que según el jurado nacional de elecciones se ha ido viendo la situación que se ha ido generando en todo ese desarrollo en las municipalidades incorporando algunos datos algunas situaciones que se han producido en las municipalidades que ha ido considerando que son ilegales en consecuencias han ido ampliando el artículo 63 de acuerdo a sus resoluciones y basado en la segunda parte del artículo 63 establece que los contratos que a eso se refieren el jurado ha considerado que muchos hechos realizados por los alcaldes conllevan a unos contratos que según el jurado son ilegales y que han sido en perjuicio de la municipalidad y que han considerado que estarían en cursos en el artículo 63 dijo que esto ha venido siendo desde el año 2005 que ha sido en virtud de un pleno en el 2006 hubo un cambio del pleno y ahora hay otros miembros del pleno que entonces cuando se ha presentado la solicitud de vacancia en el año 2006 y a la fecha por lo que entonces ahora hay dos miembros nuevos en el pleno por lo que honestamente dijo no saber si van a seguir con el lineamiento que ha venido del anterior porque no necesariamente los obliga tanto es así que en las elecciones municipales el anterior pleno decidía ciertas resoluciones de inscripción de candidatos de una forma y para estas elecciones del 2010 todos venían con esas normas y el pleno decía no señor y por otro lado también el pleno decía bajo otros criterios entonces refiere que el planteamiento que se ha hecho es en base a lo que el jurado ha venido haciendo y que ha venido resolviendo que la solicitud de vacancia se ha presentado ha sido leída y no repetiría de nuevo lo que se dijo pero en base a ello es que ha considerado que todo cobro que hace un alcalde fuera de ley es causal de vacancia precisó que ese es el planteamiento que se ha hecho y más bien manifestó que ha sentido un clima hostil hacia su persona añadió que no le afecta porque si tuviera algún problema no hubiese venido y dijo que era la oportunidad del señor alcalde a quien se le ha puesto la pelota en el punto del penal sin arquero a ver si mete el penal y el jurado es el árbitro que tendrá que decidir si hubo o no hubo penal con ello dijo que a los presentes que era todo lo que tenía que decir y solicitó se declare fundada la solicitud de vacancia a los presentes A ver, pareciera ser como que hay todavía algunas cosas que transcribir y atendiendo un pedido del señor regidor y teniente alcalde Carlos Alarco, me pide si podríamos hacer un cuarto intermedio hasta las 4 de la tarde para poder cerrar esto con presencia de todos. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo un pequeño problema, en las 5 soy jurado de una tesis, pero déjame hablar con la universidad y a ver si me hacen el cambio. Ya, en consecuencia, ¿no pueden ustedes ajustar un poquito a las 4 de la tarde? Yo a las 4 podría, pero igual si no ajusto, yo ajusto, ahorita voy a la universidad a verlo. De acuerdo, de acuerdo. A las 4 entonces, por favor. Pero tienen que firmar el acta. O sea, el acta tiene que ser firmada para que no se incumpla con el instructivo del jurado nacional de elecciones, además, que otra de las cosas que dice el instructivo del jurado es que el voto tiene que ser, digamos, nominal. Sabemos cómo hemos votado cada uno de nosotros, pero eso tiene que figurar ahí a favor, a favor, a contra, a contra, no sé, como se haya votado. ¿No es cierto? Entonces, eso tiene que estar claramente trabajado y bien hecho. Bien. Sí, ya lo hemos dicho y eso se va a poner ahí. Lo que estábamos viendo es si podemos hacer otro cuarto intermedio hasta las 4 de la tarde, de manera tal... Yo estoy a disposición de ustedes a la hora que ustedes consideren pertinente. Si lo quieren a las 3, a las 3. ¿A las 3? Ok. 3 y media. 3 y media porque parece que el señor teniente alcalde tiene una reunión hasta las 3. 3 y media puede ser. Ok, a las 3 y media retomamos entonces la sesión. Se hace otro cuarto intermedio hasta esa hora. Muchísimas gracias a todos los miembros del Consejo. Reabrimos la sesión por segunda vez, luego de un segundo cuarto intermedio. Y ahora visiblemente está todo el Consejo presente, razón por la cual es evidente que no necesitamos tomar listas, estamos todos. Vamos a retomar la lectura del acta desde el punto en el que nos quedamos en el momento que quedó suspendida por segunda oportunidad la sesión. Le pediría a la señorita Secretaria General que se sirva a dar lectura del acta. Se va a dar lectura del descargo presentado por el señor Fernando Bayón Landa Córdoba. Se dirigió a los presentes y dijo que como ya se había escuchado los cargos de la solicitud de vacancia, por lo cual solo haría una pequeña precisión. Dijo que el Jurado Nacional de Elecciones como órgano autónomo constitucional ha ido desarrollando el artículo 63 y que es cierto que el artículo 63 original en la ley orgánica solo tiene siete renglones. Añadió que según el Jurado Nacional de Elecciones ha ido viendo la situación que se ha ido generando en todo este desarrollo de las municipalidades y que ha ido incorporando algunos contratos y algunas situaciones que se han producido en ellas y que ha ido considerando que son ilegales. En consecuencia ha ido ampliando el artículo 63 de acuerdo a sus resoluciones y basado en que la segunda parte del artículo 63 establece que los contratos a que se refiere, que respecto a los contratos del Jurado Nacional de Elecciones, ha considerado que muchos de ellos realizados por los alcaldes conllevan a unos contratos que según el Jurado Nacional son ilegales, que han sido en perjuicio a la municipalidad y que han considerado que estarían incursos en el artículo 63. Dijo que esto ha venido siendo así desde el año 2005 y que ha sido un pleno. En el 2006 hubo un cambio también del pleno y ahora hay otros miembros, que entonces cuando se ha presentado la solicitud de vacancia, considerando desde el pleno del año 2006 a la fecha y que entonces ahora hay dos miembros nuevos del pleno, por lo que honestamente dijo no saber si van a seguir o no con el lineamiento que vino del anterior, porque no necesariamente los obliga. Tanto es así que en las elecciones municipales el anterior pleno decidía ciertas resoluciones de inscripción de candidatos de una forma y para estas elecciones del 2010 todos venían con estas formas y este pleno dijo, no señor, ese es otro pleno con otras elecciones y otros criterios. Entonces, con esta precisión refiere que el planteamiento que se ha hecho es en base a lo que el jurado ha venido haciendo y ha venido resolviendo. Que la solicitud de vacancia se ha presentado fue leída y no repetiría de nuevo lo que se ha dicho, pero en base a ello es que se ha considerado que todo cobro que hace un alcalde fuera de ley es causal de vacancia. Precisó que es ese planteamiento que se ha hecho y más bien manifestó que sintió un clima hostil hacia el interviniente. Añadió que eso no le afecta porque si tuviera algún problema no hubiese venido y dijo que era la oportunidad del señor alcalde a quien se le ha puesto la pelota en el punto del penal sin arquero a ver si mete el penal y el jurado es el árbitro que tendrá que decidir si hubo penal o si la bola salió del arco. Con ello precisó a los presentes que era todo lo que tenía que decir y solicitó que se declare fundada la solicitud de vacancia. Intervención del señor alcalde. Agradeció la intervención y dijo que de acuerdo al Instituto del Jurado Nacional de Elecciones quería hacer una réplica. Dijo que esta es una de las situaciones donde la solicitud es viable en tanto que los cobros se hayan hecho fuera de la ley. Manifestando que lo dijo por el abono se presentó la vacancia. Precisó que lo que tiene que decir es que los cobros que efectuó se han hecho dentro del marco de la ley de acuerdo a la ley 28.212 y que el señor Landa sabe que los argumentos que ha mencionado son incorrectos. Agregó que el señor Landa mencionó las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, la resolución número 115 del año 2005, que habla sobre situaciones de vacancia producidas por contratos de servicios, contratos de compras, contratos que un alcalde de provincia de manera ilegal, de forma antiética, realizó. Lo que no es el caso. También señaló la resolución 556 del año 2012. Precisando que este es de un caso muy sonado en Tacna del alcalde de Gregorio Albaracín, la Chipa. En este caso, el alcalde de ese lugar cobraba fundamentalmente temas que venían de pactos colectivos, que tampoco es el caso que se ha demostrado. Pues los cobros que realiza el alcalde de Miraflores, todos fueron formulados de acuerdo a una fuente legal. Y eso es lo que rescata de lo dicho por el abogado Bayón Landa. Expresó que cualquier solicitante en una vacancia lo puede hacer y puede activar todo el aparato y se pueden generar todas estas solicitudes, debiéndose escuchar, descargar y votar. Pero que en este caso no se ha cumplido con el apotecma jurídico que dice que quien alega un hecho hay que probarlo. No hay ningún solo elemento en la solicitud que presenta Amos Leiva y su abogado que pruebe con claridad lo que ellos, los peticionantes de la vacancia, dicen. Refirió que hay situaciones inconexas que lo hacen recordar un poco a la pesca de arrastre. Por algún lugar quieren agarrar algo y no hay nada. Asimismo manifestó que ha presentado un expediente, un descargo que contiene cerca de 200 folios con lo que ustedes escucharon, de prestigiosos juristas tales como el doctor Jorge Danós, otro del maestro del señor Bayón Landa, quien lo llevó en algún momento al jurado nacional de elecciones como secretario técnico, el doctor Sánchez Palacios Paiva, y que quien además fue presidente del jurado nacional de elecciones, manifestando que al igual que el estudio de Chocopar, que dice que el doctor Sánchez Palacios concluye tajantemente que los cobros realizados provienen de fuente legal, que por ende están bien realizados, y que por inconsecuencia no existen causas de vacancia, entre otras cosas. Asimismo indica que quería detenerse en algo que los presentes deben conocer. Dijo que aceptar los rozanamientos del pedido de vacancia serían suerte medio esquizofrénica, pues los propios miembros del jurado nacional de elecciones cobran remuneraciones y gratificaciones en base a la ley 28.212, y que le hubiese gustado escuchar al doctor Bayón Landa le diga cómo se destruye la posibilidad de cobrar de acuerdo con la ley en mención, indicando que la ley es clara y establece una fuente de obligaciones. Precisando que el anterior alcalde que le precedió al interviniente, por cierto cercano al regidor Molina, cobró de la misma manera que incluso el regidor Silvanano, quien era regidor, la señora Patricia del Río, y el interviniente, y no dijeron nada porque la fuente era legal. Concluye que posiblemente sea una motivación política detrás de todo esto, o tal vez no sería que quieren desastabilizar a la municipalidad. También se refirió al tercer informe presentado como un elemento probatorio. Explicó que este informe fue hecho por el ex congresista y ex ministro de Justicia, Fausto Alvarado Dodero, además que fue quien defendió al alcalde distrital de Gregorio Alvaracín. Se desbaratan los argumentos del pedido de vacancia, por ello se dirigió a los presentes, diciendo que tenían a personas y profesionales de intachable carrera, que concluyen tajantamente que no existe motivo de vacancia, y textualmente se permitió leer la parte cuando el doctor Bayón Landa hizo su informe. Indicó como precisión el doctor Manuel Sánchez Palacios que hay una parte entrecortada en su jurisprudencia citada, y que ello es una falta de ética que sanciona el Colegio de Abogados de Lima, ya que en lugar de que el doctor Bayón Landa pusiera puntos suspensivos, omitió hacerlo y no colocó la frase producto de un pacto colectivo, para referirse a los cobros provenientes de manera irregular, preguntándose qué es lo que aquí se había hecho, se ha mutilado, se ha presentado argumentos falaces, no reales, y se pretende decir que el alcalde Muñoz cobra ilegalmente cuando sabemos que la fuente es absolutamente legal, y se preguntó quién estaba detrás de esta solicitud de vacancia, quién financiaba al señor Leiva, que hace algún tiempo un reporte que se tiene no tiene trabajo, quién financiaba al abogado que estuvo presente hoy en la sala, quién tenía un interés para que esto prospere, a todo lo cual dijo que habría que darse una respuesta. Referió que creía que con esto de alguna manera se llega a una conclusión acerca de que hay malos abogados, que son cerca de 300 situaciones de vacancia, que son como estas, donde la poca claridad del jurado nacional de elecciones, como ha sido reconocida por el abogado sustentador de la solicitud de vacancia, ha hecho pues que un día se diga una cosa, otro día se diga otras cosas, cuando las normas son absolutamente claras y prístenes. También preguntó de dónde salía el dinero, y que le hubiese gustado que el propio solicitante estuviera presente, pero que no es así, sino que se escude en la figura del abogado, quien además se sentó detrás del letrero para que no lo puedan ver. Incidió que hoy se estaba discutiendo que entre la aplicación de la legalidad o no, hay quienes no quieren que se aplique la ley, como aquellos que dicen que se aplique cualquier cosa, sin respeto de la institucionalidad, manifestando que eso es muy peligroso, lo cual le preocupa con toda su sinceridad, que también es muy preocupante escuchar a una persona que trabajó en el jurado nacional de elecciones, decir que ese organismo va interpretando y va cambiando sus pronunciamientos, que eso es muy serio, porque se refiere al artículo con el que se pretende sancionar, y que ello los lleva donde no existiera un Estado de Derecho, preguntándose si eso es lo que se quiere. Señaló que se responde a título personal, que tenía preparadas dos o tres láminas que tienen que ver con estas cosas, y que se pueden apreciar en la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en base a ello es que al extremo, de hecho, de la láminada en la vacancia, no se da por extensión del artículo 63 que se invocó, como complemento del artículo 22, que es un argumento referido a que el alcalde, los regidores, los servidores empleados y funcionarios municipales, no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales, ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes, que se exceptúa de estas disposiciones el respectivo contrato de trabajo que se formaliza conforme a la ley de la materia. De otra parte, refirió con la imagen de la lámina que en el extremo izquierdo se aprecian otros artículos de otras leyes, incluyendo el decreto de urgencia, que maliciosamente el abogado que se retiró ha mencionado, la Ley 29.626, que es la ley presupuesto para el año 2011. Precisó que tal como lo manifestó la ley general, no deroga la ley especial, y la mejor prueba es que la ley número 29.718 modificó el artículo 4º de la ley 28.212, que es distinta a lo que invocó el señor Amos Leiva y su abogado, puesto que se refieren a cobros de contratos de servicios o de bienes o de situaciones donde el alcalde de Gregorio Albarracín cobró por pactos colectivos, incidiendo en que se invocan cosas con las que se trata de confundir a la ciudadanía por todas estas cosas que se están viendo y escuchando en esa solicitud de vacancia, que no tiene legalidad y no debía proceder por no tener argumentos. Por tanto, pidió a los miembros del Consejo que hicieran un voto a favor de la legalidad. Explicó que la ley establece garantías, además de otros principios como el principio de legalidad y el de tipicidad, para referirse al hecho de que una persona, cuando se la va a sancionar o recortar un derecho, solamente se le puede imponer la sanción o recortar el derecho en tanto y en cuanto la ley lo diga así. En tanto y en cuanto sea meridianamente claro y no quepa la posibilidad de extensiones, llevando al otro principio que es el principio de tipicidad. Lo que no está claramente tipificado no puede ser aplicado en desmedro de un ciudadano. Eso da garantía a todos porque el día de mañana un juez corrupto, una persona corrupta, podría decir cualquier cosa de nosotros, por lo que todo tiene que estar claramente tipificado y que en el caso concreto de la solicitud de vacancia no sea respetado en principio de tipicidad. Manifiesta que desea llamar la atención de lo anteriormente mencionado porque detrás de esta mera solicitud es la punta del iceberg. Existe toda una situación que tiende a afectar la institucionalidad del país. Consideró que cada uno tiene una respuesta en su corazón y que cada uno tiene una idea clara de lo que debe ser la legalidad en este país. Señor Alcalde, se dio el uso de la palabra al señor Carlos Eugenio Alarco Proaño. Intervención del regidor Carlos Alarco. Señaló que no quisiera extender mucho tiempo su participación en este debate por las razones legales expuestas en los descargos e informes remitidos con la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo les da una sólida base para rechazar esta solicitud de vacancia de manera firme y contundente. Sin embargo, quiso manifestar adicionalmente su rotundo rechazo no solo a esta solicitud puntual de vacancia, sino a un aspecto que considero bastante relevante. Me refiero a las motivaciones que pudiesen estar detrás de este tipo de acciones. Primero, a lo legal. El pedido de vacancia interpuesto por el ciudadano Amos Augusto Leyva López pretende basarse para sustentar la legalidad del pago de gratificaciones del alcalde en los artículos 6 y 7 de la Ley 29.626, Ley de Presupuesto Público para el Ejercicio Fiscal 2011. Adicionalmente, las causales de vacancia según el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades corresponden a casos de contrataciones indebidas de funcionarios con el municipio. Y por último, queda claro que los ingresos mensuales y la legalidad de las gratificaciones que recibe el alcalde están regulados en los artículos 39 de la Constitución Política del Perú y específicamente en la Ley 28.212 que indica los altos funcionarios y autoridades del Estado a que se refiere el artículo 2 de la presente ley reciben 12 remuneraciones por año y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre cada una de las cuales no puede ser mayor a una remuneración mensual. Como ve el señor alcalde toma medio minuto evaluar este asunto desde el punto de vista legal y rechazar el pedido de plano y sin titubeos. Ahora bien, quisiera pedirle un par de minutos para exponer algunos aspectos complementarios a este extraño pedido de vacancia. Por lo mencionado anteriormente desconozco si el ciudadano que ha presentado el pedido de vacancia ha recibido una adecuada asesoría legal previa a su solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones en todo caso si así ha sido que mal asesorado ha estado el ciudadano Amos Leyva López. El sustento legal de este caso muestra si no mala fe un desconocimiento asombroso de las leyes peruanas haciendo un paralelo esta situación de desconocimiento en mi profesión de ingeniero equivaldría por ejemplo a ignorar por completo la ley de la gravedad. Pensando bien y en positivo podría considerar que la motivación de este pedido de vacancia es producto de desconocimiento es decir un ciudadano que ha actuado de buena fe impulsando por elevados valores cívicos. Sin embargo creo que lo correcto e inteligente es poner sobre la mesa otras posibilidades otras posibles motivaciones. En caso como esto no podemos ser ingenuos y cerrar los ojos ante lo que podría estar detrás de esta acción es decir motivaciones que respondan quien sabe a un juego político nada sano algo desagradable fuerte e intenso en mi olfato y estoy seguro que mucho lo comparten no puedo dejar de percibir en relación a lo que se esconde detrás de estas acciones. Y es que lo que vemos a diario cada vez con mayor frecuencia las estrategias mediocres que se vienen usando en nuestro país para ganar un lugar importante en la foto un minuto de protagonismo un poco de poder acomode el lugar al estilo de todo vale. Pero si destruir el honor de personas sin el menor escrúpulo es el pan de cada día. Nuestra sociedad lamentablemente sigue sufriendo una grave crisis de valores institucionales y esto es algo que debemos llamarnos a reflexión a todos y con mayor razón a quienes tenemos el deber democrático de conducir con responsabilidad y honradez una ciudad. Todos en este Consejo Municipal somos perfectamente conscientes que una de las principales virtudes que tiene el actual alcalde entre muchas es que es un hombre honrado y cuando digo honrado me refiero al 100% honrado y honesto y por favor esto no es soberbia aquí todos me conocen muy bien. Para terminar quisiera señalar que en mi caso sin la menor duda acepté postular con usted señor alcalde como regidor y teniente alcalde de su equipo y lo hice sabiendo que esta sería una grandiosa oportunidad de servir a mi ciudad con un equipo de personas con la misma vocación de servicio de manera limpia transparente y a la vez con orden eficiencia eficacia y haciendo de nuestro querido Miraflores un distrito ejemplar. Es por eso señor alcalde que rechazo con absoluta firmeza toda acción generada por motivaciones poco sanas que ningún bien le hacen a la ciudad que tanto queremos nuestro tiempo debería estar enfocado en discutir las mejoras ordenanzas para el distrito en optimizar los proyectos de ordenamiento vial en hacer de Miraflores un distrito más seguro y más ordenado no me extiendo más mi voto repito será de rechazo absoluto a este desorientado y mal intencionado pedido de vacancia la intervención de la señora Patricia del Río de Olavide manifestó que era un hecho atípico corroborando lo que había dicho el alcalde en su exposición y además muy lamentable porque dicho pedido de vacancia no tenía ningún sustento legal indicando desconocer quien está detrás de esta absurda denuncia que lo que propicia es dañar honras y extraer el tiempo valioso del alcalde quien tiene una conducta intachable manifestó conocerlo desde el año 1996 desde que juntos empezaron su vida municipal expresa que le temblaba la voz ante la cólera de una denuncia que no tiene ni ton ni son el abogado habla de un ambiente hostil que no tiene razón alguna porque lo hemos escuchado en su en su absurdo sustento de pedido de vacancia en enero del 2011 se aprobó la remuneración del alcalde de 7.800 nuevos soles así como la dieta de los señores regidores siendo el 30% de lo que percibe el alcalde concluyendo el rechazo absoluto a un pedido de vacancia totalmente ilegal y sin sustento y además corroborando por todos los informes presentados por el estudio de Chocopar Manuel Sánchez Palacios del doctor Alvarado y el doctor Gabriel Larrié intervención de la señora Franca Rey Camino quisiera explicar por qué mi voto será en contra de la vacancia del señor alcalde el cobro de sus gratificaciones correspondientes a julio y diciembre del 2011 y julio del 2012 son totalmente ilegales según lo dispone la ley 28.212 que no necesita de interpretación alguna pues es clarísima en su contenido sin embargo para aquellos que no somos salvados hemos tenido la suerte de tener dentro de los documentos que se nos han hecho llegar citándonos en esta sesión tres informes de abogados tan prestigiosos como el doctor Sánchez Falacios el ex ministro de justicia Fausto Alvarado y del estudio de Chocopar donde de manera también muy clara y precisa concluyen la legalidad del cobro de las gratificaciones que ya mencionó por estar amparados en la ley 28.212 queda clarísimo el desconocimiento sobre el tema del denunciante pues él pretende afirmar que el dinero cobrado por usted es producto de pactos colectivos nada más lejos que la verdad su gestión es de transparencia y así lo ha venido demostrando durante estos casi dos años no existe infracción alguna sancionable con vacancia al haber cobrado las gratificaciones que si le corresponden como autoridad que pena señor alcalde que estemos distrayendo nuestro tiempo en reunirnos para discutir un asunto tan incoherente como este cuando esta sesión debió ser una en la que estuviéramos aprobando ordenanzas en favor de nuestra comunidad intervención de la regidora Rocío Andrade Boteri cuando las personas se utilizan de manera equivocada como la ligera o malintencionada las leyes se obtienen resultados como los que hoy nos convoca cuando alguien quiere hacer uso de las leyes tiene que saber hacerlo o en todo caso asesorarse bien antes de utilizarlas no es correcto pretender usarlas para dañar la imagen y una reputación de una persona las citadas en la solicitud de vacancia son normas que a todas luces regulan dos cosas totalmente diferentes y por lo tanto dicha solicitud deviene improcedente y su contenido es impertinente he leído el contenido completo del descargo incluso la respuesta de las consultas a diversos abogados y anexos y concuerdo totalmente con sus conclusiones y por lo tanto estoy en total y absoluto desacuerdo con la solicitud de vacancia intervención de la regidora Carmen Chauca Valdés con el saludo previo a los presentes dijo que igualmente habiendo revisado toda la documentación que se les hiciera llegar llegó a la conclusión que la vacancia solicitada no aplica debido a que los ingresos percibidos por el alcalde en los meses de julio y diciembre del 2011 y julio del 2012 están en concordancia a lo dispuesto en la ley 28.212 y sus modificatorias precisó que en el caso bajo análisis cabe afirmar que las normas referidas a la solicitud de vacancia especialmente de los artículos 6 y 7 de la ley de presupuesto no son de aplicación al caso del alcalde o sea al alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wells y por tanto no pueden sostener la causal invocada debido a que sus ingresos mensuales están regulados por no desmedicial aplicable también al resto de funcionarios públicos referidos en el artículo 39 de la constitución y su norma de desarrollo constitucional la ley 28.212 y su modificatoria así como lo aprobado por el acuerdo de consejo número 011 guión 2011 guión MM de la municipalidad de Miraflores del 31 de enero del 2011 precisó que se aunaba a todos los regidores que hablaron quienes la antecedieron y que tiene que decir con mucha pena que el alcalde se debe sentir muy triste a la par que se sienten así los regidores por esa falsa acusación incidió en que el alcalde está cobrando lo debido y no solamente lo hizo él sino que eso viene desde años atrás de gestiones anteriores dijo que fue regidora desde el año 2004 al 2006 y en esa gestión también se cobró de la forma que el alcalde está cobrando que por ello se aunaba al alcalde y lo reconocía como una de las personas más honradas que conoció en su vida dijo que lo estimaba que le tenía mucho cariño y que lo apoyaba en todo lo que el alcalde hiciera y tal como lo dijo la regidora Patricia del Río da su cabeza por el alcalde en su honradez reafirmó que dejaba constancia de su rechazo absoluto al pedido de vacancia intervención del regidor Luis Molina Arlés saludó a los presentes y dijo que creía que era importante iniciar esta conversación manifestando que este es un campo democrático es una institución democrática manifestó que hizo una denuncia el abogado del solicitante de la vacancia que se retiró quien mencionó que le hicieron actos hostiles que hizo una denuncia y que sería interesante en aras de la democracia que se investiguen estos hechos añadió que escuchó atentamente la exposición del alcalde y del abogado que leyó los informes legales y estudió el descaro dijo que ha sacado como conclusión que el alcalde tendría que devolver las gratificaciones indebidamente cobradas precisó que no se discute la honestidad sino que simplemente capaz por error se cobraron estas gratificaciones y que devolviéndolas se evitaría la vacancia indicando que era lo que todos que querían para una buena gobernabilidad agregó que analizando a donde llegó la conclusión indicó que se puede ver en el descargo que el alcalde menciona la ley 28.212 la cual pasó a leer señalando que el inciso 2 del artículo 4 dice los altos funcionarios y autoridades del estado a que se refiere el artículo 2 de la presente ley reciben 12 remuneraciones por año y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre pero dijo que ahí está el detalle en lo que se dice cada una de las cuales no puede ser mayor a una remuneración mensual señaló que esta conclusión se puede ver del propio recurso del descargo del alcalde en la que la ley 28.212 no ha fijado el monto de gratificación por lo que su aguinaldo ascendería a 300 soles importe que es fijado por la ley de presupuesto mencionó que el alcalde presentó un cuadro comparativo en su recurso de descargo de los beneficios laborales recibidos por la municipalidad de Miraflores donde el alcalde señala que los trabajadores recibieron una remuneración mensual por julio y diciembre por conceptos de fiestas patrias y navidad por convenio colectivo es decir indicó que allí dice bonificación por fiestas patrias una remuneración mensual y una remuneración mensual por ambos conceptos asimismo dijo que el alcalde señaló que ese mismo cuadro que percibió una remuneración mensual por 7.800 nuevos soles por fiestas patrias y por navidad sin embargo dijo que el alcalde para cobrar este monto que no es de 300 soles se auto aplicó el pacto colectivo y eso que quería decirle porque considera importante hacerlo el señor alcalde le dijo al regidor que quería hacer una precisión en aras de la verdad el señor Luis Molina respondió indicando que no podía interrumpirlo el señor alcalde le recordó que era el director de debates el regidor Luis Molina pidió que le permitieran terminar refiriéndole al alcalde que después tendría el tiempo libre para continuar el señor alcalde manifestó que dejaría terminar su intervención el regidor Molina pero incidió en que todo lo manifestado por él era absolutamente falso y que sería responsable por ello el regidor Luis Molina dijo que es importante mencionar que el señor alcalde y otros alcaldes bajo su misma interpretación han cobrado una remuneración mensual por gratificaciones pero sin embargo han procedido a devolverlo en conclusión para terminar le sugiero que devuelva lo cobrado indebidamente y en ese caso lo devuelva ya no procedería la vacancia pero en el caso de no ser devuelto mi voto será a favor de la vacancia le reitero nuevamente que lo devuelva el señor alcalde el señor alcalde manifestó y pidió a favor que la gente de la sala que a pesar que se ha escuchado algo que no es real en el caso del señor Molina que usted muestre bajo qué pacto colectivo se ha cobrado eso es algo que realmente le sorprende y le dice mucho de su calidad como persona porque yo no he cobrado bajo ningún pacto colectivo y lo que usted está proponiendo es casi tan descabellado como decir que usted devuelva sus dietas de regidor su dieta tiene una fuente legal yo no puedo cuestionar sus dietas y usted está haciendo unas confusiones claras para justificar lo que es injustificable porque en definitiva los cobros han sido demostrados tienen fuente legal fíjense el abogado que ha venido a sustentar no ha tenido ningún solo argumento que se ha tenido que ir y el tema es muy claro el alcalde Muñoz no ha cobrado en absoluto que provenga algo de un pacto colectivo eso sería la razón para que usted presente una vacancia si yo hubiese cobrado un pacto colectivo pero no es el caso los cobros realizados en mi caso provienen de una fuente legal yo le pido que se rectifique rectifíquese por favor el regidor Luis Molina mantiene efectivamente su votación el señor alcalde le manifiesta muy bien en su opinión será vista en instancia pertinente porque no es real usted ha mentido al consejo ha mentido a las personas que nos están siguiendo a través de MiraTV usted ha dicho algo que no es real es una falacia y eso tipifica como una ofensa contra la fe pública porque el alcalde no ha cobrado nada que provenga de un pacto colectivo con ese término de intervención la intervención del regidor Remi Balareso buenos días señor alcalde yo quiero expresar que mi voto va a ser totalmente en contra esa solicitud de vacancia presentada por el señor Amos Leiva manifestó que la ley es totalmente clara y que usted está percibiendo sus remuneraciones de acuerdo a ley lo cual viene totalmente respaldado por tres informes legales del estudio de Chocopar del señor Manuel Sánchez Palacios y el estudio de Odero reiteró rechazar la solicitud de vacancia presentada por el señor Amos Leiva haciendo uso de sus minutos adicionales de acuerdo a lo indicado por el alcalde la intervención de la regidora Pilar Bonilla saludó a los presentes y manifestó que antes de dar su posición que incluía la posición del regidor Silvanano Amos como partidarios del Partido Popular Cristiano dijo que quería hacer un rechazo total respecto a lo que el señor Amos Leiva quien sí pertenece al referido partido porque está inscrito haya hecho algo que hubiera motivado como pepecistas pues la interviniente es secretaria distrital de Miraflores o algún pepecista o algún dirigente de su partido porque ya todos fueron consultados y todos niegan ello señaló que en los partidos políticos siempre hay gente que piensa de una manera y de otra y que fatalmente no se puede controlar y le dijo al alcalde que se pusiera en el mismo caso en su partido precisó que cuando recibieron el pedido de vacancia inmediatamente fueron a buscar la ley que regula las remuneraciones de los alcaldes que es la ley 28.2.2 y efectivamente encontraron que a partir del presidente de la república que lo dice así en el artículo 2 que son las jerarquías de los altos funcionarios del estado hasta los alcaldes y regidores distritales que bien lo dice la ley enumerando a todos en el numeral 2 del artículo 4 que los altos funcionarios y autoridades del estado reciben dos remuneraciones por año y dos gratificaciones en julio y diciembre cada una de las cuales no puede ser mayor a una remuneración mensual además mencionó la regidora que recibieron varios informes del alcalde como es lógico al ser regidores de oposición y no de bancada tuvieron que efectuar otras averiguaciones acudiendo a los juristas de su partido quienes sin excepción les dijeron que lo que percibe el alcalde era lo correcto así como también valoraron el informe de servir por lo cual consideran que en lo expresado por el señor Amos Leiva cometieron un error creyendo que los aguinaldos que percibe el alcalde son generados por un pacto colectivo y que ello ha dado lugar a que el mencionado efectúe esa denuncia precisó que los aguinaldos que perciben los trabajadores provenientes de pactos o convenios colectivos paritarios no percibe el alcalde porque a él se le aplica una ley específica y que perciben todos los que se encuentran considerados en la ley 28.212 dijo además que estaban seguros que hay algunas personas que quisieran en vista que son regidores de oposición que dijeran que están a favor de la vacancia pero que cree la interviniente que la mayoría de los vecinos minoflorines piensa que deben ser correctos y no deben ser mezquinos y como y que como ellos son social cristianos primero piensan en la persona y no harían a otros lo que no quisiera que hagan con ellos que incluso de lo contrario se estaría incluyendo a los trabajadores y funcionarios que habrían permitido esa situación pero que junto con el regidor silvanano han comprobado averiguando con los funcionarios que corresponden que ello no es así puesto que han indagado que no sucede como en otros casos donde hay otras planillas que no están a la vista de los vecinos por ello dijo la regidora interviniente que se están dando los 14 sueldos al alcalde de acuerdo a ley y además de lo expresado la regidora señala que viene realizando una labor totalmente fiscalizadora en este consejo y que no pone su cabeza a manos sino por lo que es justo y veraz además de que son regidores de oposición y para ver que su función es fiscalizar y ver que todo está yendo bien dijo que eso le consta a todos en el consejo de que ellos son los primeros que protestan cuando ven algo que no está bien en el consejo incluso de cosas que no conoce el alcalde pero que cuando se entera dispone de inmediatamente corrección debida por lo cual dicen que no tiene por qué quejarse salvo el último pedido de crear la comisión investigadora por lo que cree que hasta allí todo está correcto añadió que por todo ello y debido a su posición de acuerdo a ley a sus principios y a su partido dicen que no están de acuerdo con la vacancia resaltando el hecho que el alcalde viene cobrando lo debido la intervención del regidor Luis Silvanano dijo que hacía suya las palabras expresadas por la regidora Pilar Bonilla explicó que como consideraron la delicadeza del tema lo elevaron en consulta a la alta dirigencia de su partido popular cristiano donde discutieron la ley y le dijeron que si le correspondía al alcalde cobrar las gratificaciones como lo viene haciendo poseer acorde a ley y que en todas las familias hay personas que quieren resaltar pero que a veces no lo hacen de la mejor forma como en el presente caso de vacancia y por lo cual señaló al igual que lo dijo la señora Pilar Bonilla que la solicitud de vacancia no procede el señor alcalde agradeció al regidor Silvanano y le dio el uso a la palabra a la regidora Patricia del Río de la Vide me sorprende la actitud del regidor Molina porque hace una semana le pregunté mirándole fijamente a los ojos si es que él estaba detrás de esta denuncia su respuesta fue ponerse colorado y manifestar que estaba estudiando el caso por su respuesta de hoy si puedo pensar que él está apoyando de alguna manera esta denuncia contra su persona esto señor alcalde manifestó el señor el regidor Calasol Arco manifestó mostró un libro sobre la publicación del código voluntario de buenas prácticas del abogado comprometiéndose que iba a hacer llegar ejemplares al pleno agregando que establece lineamientos de ética del actuar de los abogados intervención del regidor Luis Molina Arlés manifestó rechazar rotundamente el expresado por la regidora Patricia de Olavide dijo que es lo que yo reafirmo en este momento yo simplemente le he invocado a usted que capaz por error o por falta de conocimiento si usted ha recibido la plata y lo que tiene que hacer es devolver y se acabó el problema así como han hecho otros alcaldes de San Martín de Porras Santa Anita de la Molina entre otros que se dieron cuenta que había un error y se habían confundido y lo devolvieron y ya no procedía la vacancia así es la jurisprudencia del jurado nacional de elecciones añadió que el interviniente tiene la obligación de fiscalizar que si el alcalde ha recibido más plata que es de los vecinos se tiene que devolver simplemente era eso reafirmó que esa es su posición y que no está ni siquiera detrás de la vacancia y que le está dando dando un consejo al alcalde para que devuelva el dinero y todo siga igual el señor alcalde manifestó hizo algunas precisiones que está todavía a tiempo solicitándole que está todavía a tiempo de rectificarse al regidor Molina que se ha dirigido al público que quería que quede claro y que es muy claro que el alcalde Muñoz cobra de acuerdo a la fuente legal no habiendo ningún solo cobro por pactos colectivos lo ha dicho la regidora Bonilla que ha visto que hay una manonera y ha querido perjudicar al Partido Popular Cristiano que es un partido serio que es un partido serio el alcalde también manifestó que habiendo votado el tema se procedió a votar aquellos miembros invitó a la votación aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo que no proceda a la solicitud de vacancias sirvense manifestando levantando la mano en señal de conformidad siendo infundada por mayoría y por ende no procede la vacancia que incluye el voto del alcalde de acuerdo al indicado en la ley con el voto en contra del regidor Luis Molina Arlés quien indicó que sí está a favor de la vacancia asimismo indicó al alcalde que se dispondría un cuarto intermedio a efectos que se procediera con la transcripción respectiva del acta siendo las 12 y cuarto pm el señor alcalde reabre el cuarto intermedio de la sesión y solicita a la secretaria general se pasara lista la secretaria general procedió a pasar lista encontrándose presente todos los regidores excepto al señor regidor Luis Molina Arlés dejándose constancia de la inexistencia del mencionado regidor el señor el regidor Luis Silvanano pone a conocimiento el alcalde de la llamada recibida por parte del regidor Luis Molina Arlés quien manifestó que por motivos de fuerza mayor tuvo que retirarse y que regresará a la una de la tarde el señor alcalde manifestó de la existencia de un instructivo muy claro del jurado nacional de elecciones que dejaremos constancia que no ha permanecido el regidor Molina tras que él ha tenido una vamos a decir una conducta clara de no sustentación y de haber dicho cosas que no se ajustan a la realidad también dejamos constancia y lo vamos a poner así en el acta que no está presente el regidor Molina que se ha retirado quedará como voto en el acta estará presente como intervino también pero lamentamos que se haya retirado y que no esté para la comprobación y posterior firma de este acta de la fecha la secretaria general procedió a dar lectura del acta señor alcalde previamente manifestó que se obrería la parte que tiene que ver con la solicitud y los descargos que ya se escucharon que son gran parte del acta para no ser reiterativos indicando que será la parte pertinente a las intervenciones del abogado y de las demás intervenciones indicando a la secretaria general dar lectura de las mismas el señor alcalde consideró que al no estar el acta transcrita en su totalidad se consideró otorgar otro cuarto intermedio adicional para retomar la sesión a las tres y media de la tarde estando de acuerdo los miembros del consejo municipal siendo las tres y media horas del alcalde dispuso a retomar el desarrollo de la sesión a efectos de continuar con la misma solicitando la secretaria general que diera lectura del acta correspondiente señor alcalde indicó que los miembros del consejo luego de haber escuchado el acta proceder a manifestar su voto respecto a la solicitud de vacancia presentada la misma que fue declarada infundada y por ende no procede de la vacancia por mayoría con una votación en contra que contiene el voto del regidor Luis Molina en la respectiva constancia no hay debate señor Molina perdón señor alcalde no hay debate simplemente que me compone a esta hora que estoy presente simplemente es esto si va a firmar usted o sea que quiere decir que ya regresó vamos a proceder entonces a la firma por favor vamos a ir llamando uno por uno a los responsables y yo pediría que se acerquen aquí al acta que tiene la señorita secretaria general por favor proceda a llamar a cada una de las personas para que plasme su voto respondiendo al instructivo del jurado nacional de elecciones cada uno va a tener su nombre el tipo de votación y la firma al lado derecho para que quede absoluta constancia de cómo se votó regidor Carlos Alarco Probaño Regidora Rocío Patricia Andrade Boteri Regidora Patricia del Río de Olevide Regidora Franca Rey Camino Regidor Remi Valareso Núñez dos ejemplares dos ejemplares dos ejemplares Regidora Carmen Chaoca Valdés Carmen Chaoca Valdés Doctor la regidora ha firmado en otro sitio que no corresponde que vuelva a firmar el acto a ver perdón acá ha habido una equivocación la regidora Carmen Chaoca ha firmado un lugar inadecuado va a haber que volverse a imprimir la última hoja para yo les pido que por favor tengan mucho por qué por qué ha sucedido eso no pero no hay que hay que ver dónde está su nombre por favor reemplace esa hoja y otra vez vuelva a llamar por favor yo pediría yo pediría que los regidores se vayan poniendo en fila se dice el nombre y se vaya firmando de una vez para ir ganando tiempo saca la copia de la última por favor para poder si por favor te pediría ese gran favor y de manera tal que se hace rápido en cada uno de los espacios que le corresponde a cada regidor vamos a comenzar por el regidor Alarco yo voy a decir los nombres usted asístalo por favor señorita secretaria general después del regidor Alarco viene la regidora Andrade Boteri y ahí viene la regidora Patricia del Río de Olavide la regidora Franca Rey Camino el regidor Remy Valareso Núñez a continuación la regidora Carmen Chauca Valdez que entendemos que por no tener los lentes adecuados se equivocó el señor Luis Molina Arlés el señor Luis Silva Nano la regidora Pilar Bonilla de los ARC finalmente voy a firmar yo también porque así lo dice en instructivo muy bien muchas gracias señores miembros del consejo de esta manera habiéndose también solicitado la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata que vamos a ratificar esta situación aquellos miembros que estén de acuerdo con que no tengamos que aprobar más adelante una nueva acta sino que este es el acta definitiva para que entendamos que podemos ejecutar inmediatamente este acta por favor se pueden expresarlo en señal de conformidad muchas gracias ha quedado entonces sellada la sesión y damos por finalizada la misma agradeciendo la asistencia de todos ustedes y de los vecinos que nos han seguido y sobre todo por la asistencia de la Secretaría General y las personas que han trabajado para tener oportunamente esta frondosa y larga acta muy buenas tardes con todos se levanta la sesión gracias